Buenos días, buenos días desde México a todo el amable auditorio que se conecta el día de hoy a el segundo día de trabajos de este sexto coloquio internacional de historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias, que este año tiene por esencia, por concepto general del evento, la presencia de la mujer en el ámbito funerario, un tema que creo que había sido inédito, había sido quizás tocado por algunos panelistas en otros años, de una forma quizás lateral, pero que ahora los organizadores, entre ellos mi querida amiga la doctora Etel Herrera, a la cual envió un saludo, pues pensaron que era un tema que quizás debería tener una importancia capital como para que pudiera ser el tema general de este evento funerario. Creo que muy adecuado y además también en este segundo día de trabajos es interesante porque tenemos precisamente presentaciones de varias mujeres que nos hablarán sobre algunos temas vinculados en esta temática. En esta mesa titulada precisamente la mujer en la arquitectura funeraria, vamos el día de hoy a desarrollar seis ponencias. Muchas gracias. Agradezco la presencia de mis compañeros, colegas, ponentes, que por cierto son de diferentes latitudes y el día de hoy precisamente empezaremos hablando con la primera presentación que nos hace la especialista María Elena Tuma, que se denomina Luces y sombras de la arquitectura funeraria modernista en Buenos Aires. Ítala Fulvia Villa, artífice del modernismo en el arte funerario. Para no dar más introducción, empezaré por leer rápidamente algunos antecedentes académicos de María Elena. María Elena Tuma es licenciada en museología y repositorios culturales y naturales, técnica en museología histórica a cargo del área de patrimonio histórico y cultura de la gerencia operativa del cementerio de Chacarita. Subsecretaria de atención ciudadana y gestión comunal en la jefatura de gabinete. Asesora de patrimonio funerario de la Comisión Nacional de Monumentos de la Argentina, investigadora del patrimonio funerario y que ha presentado ponencias en la red iberoamericana de cementerios patrimoniales y en la red argentina de valoración y gestión de los cementerios y en otras redes similares. Actualmente está a cargo del C12, Centro de Documentación de Cementerios, o CABA, como se le denomina, en Argentina y creo que el día de hoy también nos hará la presentación de un importante tema y para ello, bueno, me permito pedirle a nuestra compañera, María Elena, si prende su micrófono y pudiéramos iniciar con estos 20 minutos, María Elena, por favor. Muchísimas gracias y suerte para todos. Muchísimas gracias por permitirme compartir este trabajo con todos ustedes. Es una oportunidad única, así que agradezco mucho a los organizadores del sexto coloquio internacional. Es una oportunidad única, como decía, porque la presencia de la mujer en el ámbito funerario no es común. Es algo absolutamente maravilloso e importante de destacar. Voy a empezar diciendo que este título corresponde a datos del patrimonio funerario y de la arquitectura modernista, ya que luces y sombras son las que proyecta esta obra maravillosa de la que voy a hablarles, que es el sexto panteón del cementerio de Chacarita. Hay una proyección a través de los bloques de hormigón donde la luz penetra en toda esa superficie subterránea de nueve galerías. Y además hay una situación de luces y sombras con respecto al reconocimiento de la arquitecta, que fue el artífice del modernismo funerario en este cementerio y en Argentina. Y es una obra visitada por todo el mundo. Aquí voy a introducir un poquito a hablar de su de su historia familiar y personal, con fotos aportadas por un socio que nos ha hecho el favor de compartirlas con nosotros. Celestino Villa fue su padre y Santina Pacini, su madre. Aquí vemos a a Ítala Fulvia Villa, de bebé, en 1913, en Buenos Aires. La familia, Celestino Villa fue casada en segundas nupcias con su mami, y acá vemos imágenes de Ítala en un recorrido también de un álbum familiar, suponemos que a los 15 años, y luego con la primicia en Italia, de que nunca perdieron el contacto, cuando se recibe de arquitecta muy muy joven, a los 24 años. Luego una foto de algo un poquito mayor, ya en una biblioteca de familia. Seguimos con datos de su vida, ella empieza a trabajar, se conecta con los arquitectos, de los cuales egresan, hacen un viaje a Europa, y allí participan del grupo austral. Dura unos pocos años, pero sigue en contacto con los arquitectos, que empiezan a desarrollar el urbanismo en Buenos Aires, y fundamentalmente trabaja con el arquitecto de La Paulera, que fue un gran urbanista argentino, nacional, y que desarrolla grandes proyectos. Aquí reciben, está explicando el plan con el director de Buenos Aires, para el Bajo Flores, una obra que no se realiza, y ya encontramos a Ítala Julia relacionándose siempre en el terreno de los hombres, explicando cuáles eran los conceptos principales de ese desarrollo urbanístico para la ciudad de Buenos Aires. Esto trasciende la frontera, llega a Washington, también hace presentaciones, disertas acerca del urbanismo para Buenos Aires, y lo que voy a leerles es una frase de una correspondencia con Ardoi, que era un compañero, un arquitecto con el cual se habían recibido y habían participado, eran compañeros de la universidad, dice, un poco para hablar del espíritu de Ítala, de cuáles eran las, lo que movilizaba toda su actitud ante la vida y la arquitectura. Las cosas marchan a pedir de boca, y total, cada vez hay, cada vez más, hay que pensar que hay que moverse y hacer algo, y poner algo de nosotros mismos para tratar de iniciar un movimiento de reacción contra los mismos jóvenes que tienen el alma vieja, que necesitan impregnarse de conceptos modernos, formas artísticas, sino en la vida misma. Y hay que hacerlo, sé que al principio cuesta, y a través de las obras, pero hay que hacerlo, aunque sea desde el pensamiento, y hay que tratar de conseguir la revolución social, de desalertargamiento y renovación. O sea, impulsaba a los jóvenes a tener una nueva mirada con respecto al urbanismo, y a poder hacerles frente, y luchar, para conseguir que estos conceptos y preceptos del urbanismo sean defendidos y llevanse a la práctica. Porque a veces las obras no eran concretadas. De todas maneras, ella concreta una obra fundamental para la ciudad de Buenos Aires, como fue la obra del sexto panteón del Cementerio de Chacarita. Es una obra que viene a resolver un problema de los ciudadanos de Buenos Aires, que otra vez tenían dificultades para los lugares de inhumación. ¿Qué quiere decir esto? Que hacía necesario que existiera una obra que permitiese que cuando una cochería o una familia perdía un ser querido y solicitaba un nicho en el Cementerio de Chacarita, tuviera un espacio para ser inhumado. Esto tardaba a veces ocho meses o nueve meses. Entonces quería decir que el fallecido ingresaba a un lugar que era un depósito y allí permanecía durante ocho, nueve meses hasta que él ha conseguido un lugar para ser inhumado y recién ahí poder tener la familia el lugar, la ubicación en el cementerio. Así que ella, a partir de su proyecto de sexto panteón integral, que son nueve galerías subterráneas de nichos, resuelve el problema para el cementerio de Chacarita y la ciudad de Buenos Aires, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Dándole consistencia a lo que, bueno, bregaba a través del urbanismo, que es solucionar los problemas de la gente. Aquí vemos en el año 1949 los inicios de la obra, las palas excavadoras, haciendo este gran pozo que serían las galerías subterráneas, que vemos acá también ya en una avanzada obra, ¿no? Cómo están viéndose los bloques de hormigón y viendo los pasillos desde esta foto bastante poco conocida acerca de esta obra. La obra se trabaja desde triángulos, ¿no? Empezando a construirse y enseguida inaugurándose para el uso, ya que era una urgencia y resolvía un tema del espacio. Estas son la planta de nichos, el primer triángulo que comienza, la obra dura nueve años aproximadamente, empieza en el 49 y termina aproximadamente en el 60-62. Estas son las plantas de jardines, tienen una gran integración con jardines, aire y luz. Esta es una vista actual, de hace unos poquitos años, de las nueve galerías subterráneas desde la foto de dron. Es un sector que se atraviesa a través de este parque inmenso y maravilloso y pocas veces, si alguien cruza distraídamente, puede entenderse que allí abajo hay esta ciudadela de nichos. Bueno, este es el sistema de ventilación, es un doble sistema de ventilación y oceanización. Hoy, a 70 años de la obra, prácticamente no funcionan y siguen funcionando los ingresos de aire, natural y ventilación. Estas son fotos de la inauguración, apenas terminaban de realizarse alguna de las galerías comenzaba a inhumarse y fíjense la necesidad que había, porque está ya en un uso pleno los nichos y la visita. Todo con flores que manifiestan que estos nichos están ocupados. Aquí están asistiendo el cuidador, un familiar. Y este es un ingreso que tiene las galerías subterráneas, digamos que es un lugar central de acceso por escaleras, que es muy conocido. Aquí tenemos el doble nivel, claramente, para poder imaginarnos cómo se accedía y de uso, pensado para un uso masivo. Aquí podemos pensar que los espacios tenían una relación muy, muy necesaria y clara con el arte, evocan también a Mauritsk con el Scherr y a Jules Solar. Acá tenemos muros y escaleras de Jules Solar, que nos permiten imaginarnos y evocarnos diferentes obras de arte. También nos evocan los laberintos borgianos. Creemos que ella tenía una inspiración muy importante por la Divina Comedia, ya que su tía era una gran profesora del italiano y la indujo a conocer datos de la Divina Comedia y a estudiarla. Y ya en el plano de la superficie, tenemos que, esta conexión del urbanismo con el arte, aquí hay una réplica de la ciudad de Miguel Ángel, al comienzo del parque, para cruzarlo, atravesarlo o llegar a él. Datos también artísticos, donde participa probablemente parte del equipo que organizaba toda la estética y el arte, estas cruces de hormigón que están en algunos pisos de la galería, vemos esta cruza en la galería 18 y la galería 19. Y aquí vamos a ver una vista panorámica del cementerio, que nos va a permitir apreciar un poquito más de qué estamos hablando, no solo para presenciar desde el cielo el cementerio, o lo que veamos del cementerio, sino también para llegar a las galerías subterráneas y ver ese pulmón verde y esa relación que tiene con el urbanismo, y esa nueva traza que tiene el cementerio de Chacarita a partir de los años 50. Para llegar al sexto cuantión ingresamos por lo que es el peristilo de acceso al cementerio, esta obra es de 1886, del arquitecto Cusquiaso, neoclásica, y aquí cruzando ya la calle interna vamos a caminar por este sector de arboleda, de tipas, que es un boulevard que nos acerca, nos permite atravesar todo el sector de bóvedas, llegamos aquí que son las capillas centrales por las que pasan los servicios y se distribuyen a través de lo que es el terreno, su destino final, y estas son las galerías subterráneas de nichos, conocidas como Sexto Panteón, cuyos templetes dan acceso, o permiten el acceso a cada una de las galerías. Ítala Juliadilla fallece en 1991, a los 78 años, este es el ángel, como decimos aquí, que custodia su sepulcro, aquí está toda su familia, está también la primera mujer de Celestino Villa, y las cenizas de Iterra. No están en galería, ella ingresa a la galería 17, en los primeros años de fallecimiento, y luego fue cremada de sus cenizas depositadas en este sepulcro familia. El área de patrimonio histórico hizo, posibilitó algunas, lo vemos en imagen, alguna exposición acerca del Sexto Panteón, las arquitectas francesas Leanne Ammer y Elsa Dupont participan en el descubrimiento, redescubrimiento de Ítala para reconocer su trabajo, y desde Francia tenían un gran deseo de participar. Perdón, María Elena, discúlpame la interrupción, cinco minutos, por favor. Sí, perfecto, te agradezco Manuel. Bien, y no solo las arquitectas están motivadas para redescubrir estas galerías, sino también, en este caso podemos ver imágenes de una obra de teatro, dirigida por el actor y director Juan Poblazo, que es titulada Una obra más real que la del mundo, que tiene por excusa la presentación de la obra, para poder permitirnos el recorrido por los laberintos de las galerías. Bueno, aquí finalmente vemos el sepulcro entero, digamos, y estos fueron los últimos, el aniversario número 31 de su fallecimiento. Seguramente no pudimos decir todo lo que queríamos, pero es importante hablar de la importancia de esta mujer, no solo en el patrimonio urbanístico y modernista de la Argentina, sino también la importancia que ha tenido para resolver un problema capital en el cementerio de Chacarita, que ya inicia con ese problema al principio de su vida, en 1871, cuando es inaugurado en plena epidemia de piedra amarilla, y bueno, en los años 50, es resuelto ese gran problema por la arquitecta Itana Poblazo. Les agradezco a todos haber participado y haberme escuchado con tanta atención. Muchísimas gracias, Marielena, creo que fuiste muy ágil además para exponer un tema muy interesante, acabaste con muy buen tiempo, agradezco eso, y además una presentación excepcional de precisamente tratando de mostrar las virtudes de un trabajo arquitectónico que por lo general aquí en México a veces no lo conocemos, yo estoy seguro que también en otros países a lo mejor no era tan reconocida ítala, pero un escenario interesante, arquitectura del modernismo de los años 50, que además se adentra en el concepto de la arquitectura funeraria, con este espacio prácticamente subterráneo, una serie de catacumbas quizás, me atrevería a decir yo, de concreto, y que generan que en la superficie pues haya un paño verde, verdad, como una muestra de ese renacimiento espiritual que suponen siempre la transición al otro plano. Me gustan mucho las analogías que hace sobre Escher, sobre Borges, que sin lugar a dudas debió influir, y a lo mejor yo lo traería un poquito más hacia nuestro país, quizás con algunas influencias oníricas, como las de la pintora Remedios Varo, que yo también por ahí vi plasmados un poquito en este juego de planos y de geometrías que hace por ahí la arquitecta argentina. Pues muchísimas gracias y felicidades por este tema, y pues si les parece, yo me gustaría mejor adelantarnos, tenemos un par de minutos, pero yo quisiera ir ya prácticamente al segundo tema para ver si con eso también logramos tener puntualidad, y ojalá respetar los horarios de las preguntas, que sin duda alguna, ya estoy viendo por aquí algunas en el chat, serán muy interesantes lo que se responderá en ellas. Me permito ahora presentar a la segunda ponente de este día, esta mañana, Rocío Soto Delgado. Rocío Soto Delgado es graduada en Historia del Arte, ahora nos vamos desde el sur de Argentina, nos vamos hasta Europa, a España, a Andalucía, porque María del Rocío Soto Delgado nos está hablando desde Málaga, decía yo que ella es graduada en Historia del Arte, precisamente por la Universidad de Málaga, y en el curso 2018-2019 fue beneficiaria de una beca de colaboración otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ella realizó el Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística 2019-2020, durante el cual obtuvo la ayuda a la iniciación a la investigación en el marco del Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad. En el 21, en el año 2021, comenzó su tesis doctoral titulada Creadoras Plásticas en la España Meridional de los Siglos de Oro, bajo la supervisión del catedrático Juan Antonio Sánchez López. Además, ha sido beneficiaria en un contrato predoctoral financiado por el propio Plan Propio de Investigación, ya mencionado, de la Universidad de Málaga. Desde noviembre del año pasado, es investigadora predoctoral del Programa de Doctorado de Estudios Avanzados en Humanidades y realiza tareas docentes en el Departamento de Historia del Arte. En su trayectoria profesional, desarrolla varias vías de investigación, artes plásticas de los siglos de oro en España, arte y literatura, artística de la edad moderna, dimensión social del arte y estudios de género. Y hoy, el día de hoy, Rocío nos hace favor de presentarnos esta ponencia que se titula Artífice e ideóloga de la urbe barroca, la obra arquitectónica efímera de Plautilla Britschi en la Roma del 600. Un tema muy interesante porque, precisamente como ella expondrá, permite recuperar la labor profesional de una arquitecta que en el siglo XVII, pues, evidentemente casi pasó desapercibida, incluso otorgándole algunos proyectos de ella a otros arquitectos. Entonces, creo que es algo sumamente interesante lo que María Rocío nos presentará. Muchísimas gracias. Y el micrófono es tuyo, Rocío, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, Manuel. Vamos a compartir pantalla. Bien, pues, muchas gracias de nuevo por la presentación. Me presento yo esta vez. Mi nombre es Rocío Soto Belgado, soy investigadora predoctoral de la Universidad de Málaga. En primer lugar, por supuesto, me gustaría agradecer al comité organizador y a todos los presentes por cederme la grandísima oportunidad de participar en este coloquio y por estar presentes. Bien, cuando hablamos de Plautila Brissi, esta arquitecta del barroco italiano, es fundamental hablar de un binomio como es entre mujer y arquitectura, que también presenta una relación un poco problemática, porque al final el anonimato, la invisibilidad, eran y siguen siendo en ocasiones destinos reservados a las mujeres artistas. A veces están suspendidas en una especie de limbo, de inexistencia, de silencio, y todavía cuesta un poco introducirlas en el modus operandi de la enseñanza académica. Conocemos la existencia de Miguel Ángel Picasso Matisse, por poner algunos ejemplos occidentales, y también le reservamos un hueco en nuestro imaginario a, como podemos ver en pantalla, las señoritas de Viñón, la Venus de Urbino de Tiziano, la Olimpia de Manet, por ejemplo. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que a ellos los conocemos por ser sujetos creadores y a ellas por ser creadas. ¿Qué ocurre? Que aquí existe una de las contradicciones más alarmantes de la relación entre mujer y arte en la cultura occidental, que es la hipervisibilidad de la mujer como tema artístico, pero su invisibilidad como sujeto creador. Y esto ya lo dijeron las guerrilla Girls en el año 1989, que se preguntaban, ¿tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Museo Metropolitano? Decían, menos del 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Y por seguir ahondando un poco en el marco teórico de los antecedentes de lo que estamos hoy comentando, es importantísimo hablar de Linda Nochlin, que es una historiadora del arte estadounidense que en el año 71 se preguntó, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Podría pensarse que desconocemos a la existencia de mujeres artistas, porque nunca las hubo. Y claro, esta creencia, lo que provoca en los años 70, es un aluvión de reconstrucciones, de biografías de mujeres que no habían sido valoradas, pero claro, lo importante era preguntarse, analizar y reflexionar las circunstancias opresivas y desalentadoras del colectivo creador femenino. También en la concepción de genio, el concepto de genio es el que más critica la crítica feminista, básicamente, porque unía a personalidades masculinas muy dispares entre sí, pero que siempre su talento veía la luz, aunque fuese muy desalentadoras las circunstancias. Y estos creadores masculinos casi empiezan a formar parte de una geografía en la que parece no tener cabida ninguna mujer. Y podemos preguntarnos, ¿por qué si los hombres artistas consiguen vencer esas vicisitudes, no lo hacen las mujeres? ¿Acaso no tenían talento suficiente? La realidad es que este tópico está conjugado con diferentes factores sociales, gremiales, institucionales, educacionales. Y todo eso impide a la mujer en los diferentes momentos de la historia desarrollar su ingenio libre y profesionalmente. Y por eso he querido traer esta cita de Parker y Pollock, que dice, las mujeres han intervenido en las formas y los lenguajes del arte como parte ineludible de la sociedad y la cultura. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a consecuencias económicas, sociales e ideológicas de aquello que definen como diferencia sexual en la cultura patriarcal, han tenido que expresarse desde un lugar distinto de la sociedad. Evidentemente, todo esto repercute irremediablemente en el conocimiento que tenemos actualmente de las contribuciones realizadas por mujeres en el campo de la pintura, de la escultura y sobre todo que es lo que aquí nos ha traído hasta hoy en el campo de la arquitectura. Y al hilo del discurso, creo que es esclarecedor comentar lo siguiente. Como vemos en pantalla, el tema de la mujer en la ventana explica de forma significativa qué papel ha tenido la mujer en la arquitectura o en el espacio arquitectónico. Está aislada. Es reina de un mundo interior del que observa, pero no puede participar en el exterior. Permanece invisible, invisibilizada y de esta coyuntura casi podemos derivar una conclusión y un imperativo. La conclusión es que la arquitectura ha sido considerada un espacio, un ámbito de creación eminentemente masculino y la necesidad es que debemos visualizar y visibilizar las relaciones de género que se dan en la arquitectura. Varias cosas también. Por ejemplo, el número de mujeres reconocidas en su época y de la cual no existe obra alguna es un indicio no de que no existiese obra, sino de la frustrante problemática de la autoría y de la atribución artística. Porque al final la atribución artística solía siempre recaer sobre el maestro, en este caso el pintor, el escultor o el arquitecto. Es cierto que desde hace muchos años se ha venido investigando y reflexionando sobre el género de manera continuada y se han producido grandes avances científicos, pero es cierto que la aplicación del género a los estudios sobre arquitectura, al menos arquitectura histórica, siguen siendo un poco someros porque se ha centrado mucho en la arquitectura contemporánea. Precisamente ese es el objetivo de esta ponencia a analizar la arquitectura, concretamente la arquitectura funeraria y centrarnos en el caso de, como hemos dicho anteriormente, Plautila Britsi. Plautila Britsi, y ya podemos adelantar un poco, es considerada hasta la fecha, hasta que podamos conocer algunas más, la primera arquitecta que firma y que lleva a cabo proyectos de manera documentada en la Roma del siglo XVII. Y como os he mencionado, las mujeres durante siglos han estado, más que ausentes, han estado silenciadas en el diseño arquitectónico, podemos decir. ¿Por qué? Porque la arquitectura al final es un campo que implica la acción o requiere una inversión económica de mecenazgo importante y difícilmente puede ser obra de individuos solitarios. Esto explica que las mujeres tuviesen ciertas dificultades para acercarse a la arquitectura. No obstante, tenemos ejemplos antes de Plautila, como es el caso, por ejemplo, de Catherine Brissonet, que se encarga del desarrollo de la construcción del castillo que vemos en pantalla, el castillo de Chenonso, en Francia. Pero sí es cierto que quitando o excepcionando a Catherine y a Plautila, no fue hasta el siglo XIX y el siglo XX cuando las mujeres son admitidas en instituciones educativas y comenzaron a ejercer el oficio arquitectónico y a capitanear proyectos de mayor envergadura de forma habitual y sobre todo de forma sistemática. Con anterioridad, como hemos dicho, la arquitectura había sido prácticamente un ámbito masculino. Por varios motivos, antes de la consabida formación académica, había dos formas de ejercer el oficio arquitectónico, estamos hablando del siglo XVII. Por un lado, a través de los gremios, de los talleres y, por otro lado, de la práctica individual, diletante, podemos decir, del dibujo, que estaba reservado normalmente a la clase aristocrática. Claro, ambos caminos eran excepcionales para mujeres y estaban ligados a oportunidades familiares porque, en el primer caso, en el caso de que la mujer pudiese trabajar en un taller, se daba porque fuese hija de, esposa de, viuda o hermana de él. Y es muy simple y es que las ordenanzas gremiales prohibían a la mujer durante los siglos del barroco, como estamos comentando, acceder o ser miembros de pleno derecho en el gremio. Por otro lado, esta vía amateur que comentábamos era una opción para aquellas mujeres de la aristocracia que pudiesen practicar como extensión de su mundo doméstico pero siempre lúdico, pues, esta curiosidad del dibujo y de la arquitectura. Dicho esto, me gustaría empezar también con esta imagen, yo creo que es bastante reconocida por todos y es que en Roma, en la ciudad eterna, toda la multitud se agolpa siempre delante de esta capilla situada en la iglesia de San Luis de los Franceses como es la capilla Contarelli realizada a finales de 1599 por Caravaggio. No obstante, muchos o bien desconocen o bien olvidan observar también otra capilla que está situada prácticamente al lado y de deslumbrante belleza como es la capilla de San Luis realizada por Plautila Britsi y es que Plautila Britsi en su momento es descrita por algunos teóricos y algunos escritores coetáneos a ella como un artista con valor en la pintura y en la arquitectura. Esto da muestra de su papel versátil y casi de polímata de pintora y arquitecta muy inusual para una mujer del siglo XVII. Plautila Britsi nace en el año 1616 y su padre Giovanni Britsi era artista autodidacta pintor músico y también arquitecto. Se desconoce de la formación de la joven pero todo apunta que pudo aprovechar este entorno familiar para trabajar. No obstante en 1655 está documentada como miembro de la Academia de San Lucas en Roma como pintora. También interesante porque la Academia de San Lucas fue la primera institución en inscribir a mujeres también de forma excepcional. Sin embargo fue a principios de los años 60 es decir que estamos hablando de una artista que trabaja con 60 años que podemos considerar que es una edad bastante avanzada en ese momento y es muy importante porque Plautila en este momento comienza a conocer a diferentes mecenas y personajes importantes de la esfera política y cultural de Roma en ese momento. Una de las personas más importantes va a ser Elpidio Benedetti que es como tenemos aquí en pantalla y básicamente el encontrarse con él hizo que tuviese muchísimas oportunidades laborales porque percibió el talento del artista y actuó como mecenas. Elpidio Benedetti es el protagonista durante años en este momento del diálogo político que se establece entre España y Francia y fue arquitecto empresario y activo agente de diferentes cardenales por ejemplo. Descrita en muchísimos diccionarios biográficos como pintora lo cierto es que Plautila es por ejemplo la gema el origen de construcciones como la que vemos en pantalla como es la Villa Benedetti en el que los términos de construcción del contrato dejan clara la autoría de Plautila desde el primer momento. En algunos diccionarios pone que es obra de su hermano Basilio nuevamente vemos esta autoría al hermano en lugar de ella pero en el contrato queda bastante claro y lo sentencia de esa manera como pueden ver en pantalla dice yo Plautila Britzi arquitecta hecho este proyecto de mano propia. Y claro el Pirio Benedetti destaca sobre todo por su activo papel en Roma a la hora de organizar diferentes eventos vinculados a la monarquía francesa en la ciudad de Roma. Sobre todo lo que va a hacer va a ser asegurar al artista estas obras ligadas a la corte de Francia por ejemplo y no podemos detenernos mucho pero aquí tenemos un ejemplo del diseño de la pirámide de Luis XIV también una construcción efímera por cierto pero lo más importante es que el Pirio Benedetti va a ser responsable del diseño de las estructuras efímeras funerarias que se construyen para las exequias del personaje que estamos viendo en pantalla del cardenal Julio Mazzarino. A raíz de su muerte como digo se celebran esas exequias que se celebran en abril del año 1661 en la iglesia de los santos Vicente y Anastasio y precisamente de Plautila Britzi lo que albergamos son dos hojas que se albergan en la biblioteca nacional de Turín que conservan diseños para la tumba funeraria efímera como digo de este personaje en esos diseños vamos a ver ahora como Plautila al final lo que hace es exhibir con total elegancia y sofisticación esta maestría del lenguaje barroco y también es muy importante que conservemos esos documentos porque al final el estudio de las mujeres como sujetos en la arquitectura cuenta con la dificultad de que no tenemos a veces datos concretos o fuentes documentales entonces esos bocetos también nos sirven para reflejar fehacientemente la autoria de Plautila en este proyecto así las cosas volvemos a decir que esta misa estas fiestas solemnes celebradas por la muerte del cardenal se celebran en 1661 en la presencia de diferentes cardenales importantes de la familia de los Barberini de los Sforza de los Grimaldi y como conocemos los diferentes diseños de lo que fue que ya no conservamos por ser arquitecturas efímeras bueno pues precisamente el Pidio Benedetti lo que hace es crear una especie de pequeño folleto a través del cual podemos reconstruir todas estas máquinas teatrales llamado este folleto pompa fúnebreno de las exequias celebradas en Roma al cardenal mazarino por un lado estamos observando la fachada de la iglesia que es una fachada que se cubrió de grandes telas que caían casi como cascadas y contrastaban con el blanco de las columnas y de los capitales en el centro de la composición en el centro de la que daba la entrada había un gran medallón dorado que encerraba una muerte y a los laterales que esos diferentes detalles que podemos ver representan acciones que ensaltan la vida del cardenal mazarino sobre todo acciones relacionadas con diferentes batallas y diferentes paces podemos decir ¿no? ¿qué ocurre en el interior de la iglesia? nuevamente en el interior de la iglesia nos vamos a encontrar con una iconografía que exalte y ensalce continuamente la figura de este cardenal en el centro se pinta una gran virtud que es el detalle que estamos viendo sentada en un carro triunfal que por un lado sujeta a la fortuna y por otro lado sujeta a la muerte con cadenas todo este programa iconográfico se completan por estas alegorías que representan la fe católica el perdón la caridad la clemencia todos rasgos y virtudes de este cardenal perdón Rocío interrumpo cinco minutos por favor perfecto ya finalizando la cúspide de la pompa y del beato se alcanza con la asuntuosa máquina funeraria que se es decir con la tumba del cardenal que se introduce dentro de la iglesia y este es el diseño final que podemos observar que se supone que debió ser así por un lado vemos diferentes estatuas alegorías que representan la fortaleza la providencia la religión la justicia vemos también que todo tiene una base cuadrada que se alza hacia lo vertical para terminar en la urna que deberían albergar las cenizas con el retrato del cardenal y unos ángeles que custodian esta urna con coronas de laurel y también diferentes árboles como la palma de olivo y filigranas que nuevamente exaltan al cardenal concretamente con el lema et velo et pache que viene algo así a significar como entre la guerra y la paz ¿no? ¿y qué es lo que tenemos de Plautila Britzi precisamente? pues estas son las hojas de Turín estos son los diseños que se albergan en esta biblioteca y son o creemos que pueden ser dibujos conservados que nos muestran la fase de diseño de la máquina al final esto lo que reproduce son nuevamente en la parte de abajo relieves alusivos a diferentes batallas y paces que el cardenal debió ganar y sobre todo lo que vemos en el centro es a la inmortalidad y a la fortuna que lo que están es sujetando esta urna que nuevamente alberga las cenizas y también lo que vemos es que está situada la muerte este esqueleto que está intentando escribir el nombre del cardenal como dejando claro que bueno pues básicamente que ha fallecido bien ya por finalizar podemos considerar que en la primavera del 61 donde nos encontramos esta es una de las primeras obras más importantes del artista que evidentemente por tener un carácter címero no ha llegado hasta nosotros pero que los diseños muestran básicamente pues la maestría técnica que tenía la arquitecta y sobre todo también podemos considerar que es una especie de antecedente para que después Plautila desarrollase su obra maestra como es la capilla de San Luis que hemos visto anteriormente y que por supuesto nos deja claro que debe ser una figura que deba seguir estudiándose y que por supuesto deba seguir revalorizándose y valorizándose como una de las primeras arquitectas del siglo XVII de la que tenemos constancia y que esperamos que con investigación y estudio y divulgación en algún momento pues deje de ser la única para unirse a otro canon también de mujeres arquitectas de esta época muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Soto Delgado que hace una excelente presentación en efecto una arquitecta talentosísima italiana que a veces no aparece en todos los libros de texto en los libros clásicos de la arquitectura europea y que vale la pena estar recuperando su memoria a través de estas muestras de sus ejercicios profesionales agradecemos mucho Rocío esta presentación nos vamos otra vez en este gran recorrido de diferentes puntos del planeta ahora nos regresamos a México para presentar a José Francisco Gómez Cutiño José Francisco se conecta según leo por aquí José Francisco desde Chiapas y me gustaría presentar brevemente su semblanza curricular José Francisco Gómez es arquitecto titulado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con la maestría en desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y una especialidad en restauración y rehabilitación del patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas además realizó estudios de doctorado con mención honorífica en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2009 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de Chiapas es perfil deseable PRODEP miembro del Sistema Estatal de Investigadores desde el 2009 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 además es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y líder del Cuerpo Académico Patrimonio Territorio y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura ha sido miembro del Colegio de Arquitectos Chapanecos y miembro del ICOMOS Mexicano miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales y miembro de la Red Mexicana de Paisajes Patrimoniales sus líneas de investigación se basan principalmente en estudios de conservación del patrimonio en centros históricos en iconografía religiosa en las diversas edificaciones en el estado de Chiapas por las cuales ha publicado diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales en capítulos de libros como los dominicos en Chiapas y la construcción de la Catedral de San Cristóbal de las Casas sincretismo iconográfico en la arquitectura religiosa de Chiapas e iconografía e iconología de los retablos en la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas pues quizás emulando esta frase este poema de Rosario Castellanos él me vio como si viera a través de la nada a través del cristal a través del aire decía Rosario Castellanos en un poema esta chapaneca excepcional mexicana internacional de la cual junto con ella y de otros especialistas perdón de otros diversos artistas reconocidos de Chiapas es el tema que abordará el día de hoy José Francisco con esta ponencia titulada iconografía funeraria y género las tumbas de grandes mujeres chapanecas y para ello pues le cedo el micrófono estimado José Francisco para hablar de este gran patrimonio también femenino de nuestro país gracias muchas gracias buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que nos vean agradezco antemano pues al comité organizador de este sexto coloquio la oportunidad de presentar esta ponencia a Manuel Villarroel por conducir esta sesión y a todos los presentes bueno como bien lo decías el tema sobre las tumbas de grandes mujeres chapanecas y esa iconografía existente o no existente en estas en estos sepulcros que tienen actualmente estas mujeres voy a hablar de seis mujeres hay más pero el tiempo no me da para dar cabida a más mujeres a lo largo de la historia de cualquier ciudad estado o país pues han surgido mujeres que han aportado en diferentes disciplinas como el canto la poesía la actuación la escritura la fotografía los ideales etc en el caso de Chiapas existieron mujeres que se les conoce y reconoce su trayectoria de vida pero también existen aquellas que muy poco se sabe de sus contribuciones y por consecuencia de su última morada por ello en esta presentación se explora se da a conocer un poco sobre la vida y muerte de mujeres chapanecas que han aportado a la historia local estatal e internacional además de describir la iconografía intentando describir la iconografía de sus sepulturas vamos a comenzar con la primera de estas mujeres chapanecas quizá olvidada por todos y dentro de las artes fue Isabel Soria Cepeda una chapaneca nacida en la ciudad de Comitando Domínguez allá por los años de 1890 fue una destacada soprano ligero pianista compositora y artista a los 11 años deja su ciudad de nacimiento junto con su familia pues se dirige a la ciudad de México y aparece en una nota del periódico La Voz de México en 1906 en la conmemoración precisamente de la Confederación de Chiapas la lección de Chiapas a México donde se comenta la presentación de Isabel Soria a sus 16 años en un concierto la vida de Isabel Soria transcurre poco tiempo después porque se desarrolla estudia en el Conservatorio Nacional de Música es alumna de Antonieta Ochoa donde se desarrolla como cantante y actriz también en obras de teatro lo reconoce el tenor puertorriqueño Antonio Paoli quien lo apoya a cantar en la primera emisión radiofónica allá de Puerto Rico y de ahí se va a España en España canta ópera en la Radio Nacional de Madrid se presenta en la ópera real y en el Teatro Apolo en varias ocasiones también de ahí se presenta en Italia bajo la dirección de la Orquesta Toscani se presenta en el Teatro de la Escala en Milán Italia bueno después de hacer este recorrido regresa a México se dedica a enseñar canto en una academia particular en la Ciudad de México que también hace un recorrido por todas varias partes de la República Mexicana llevando pues su voz a todo a todo México sobre su muerte pongo estas pequeñas fotografías de Isabel Soria no hay más y sobre su muerte se sabe que fallece en la Ciudad de México allá en 1976 teniendo 86 años desafortunadamente se desconoce a ciencia cierta en donde fueron depositados sus restos a pesar de que han habido investigadores platicado con cronistas personalidades del ámbito artístico sírvase o se sirve esta presentación para que familiares y conocidos que vean esta este congreso o este coloquio aporten datos de la ubicación de su última moneda bueno el segundo personaje reconocido nacional internacionalmente como decía Manuel y ya también lo platicó el día de ayer Ete pues es Rosario Castellanos Figueroa a pesar de que nació en la Ciudad de México toda su infancia la vivió en Comitán de Domínguez donde procedía su familia ahí Rosario Castellanos estudió la primaria y dos años de secundaria y a sus 16 años se regresaría a la Ciudad de México en la Ciudad de México empieza a estudiar letras en la UNAM también estudia una maestría en filosofía y más tarde iría a Madrid España donde completaría su formación con cursos de estética y estilística en sus trabajos trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y también en la Ciudad de México fue profesora de la UNAM donde enseñó filosofía y literatura y fue maestra invitada en la Universidad de Wisconsin a su nombramiento como embajadora de México en Israel hacia 1971 pues sería profesora también en la Universidad Hebrea de Jerusalén hasta su muerte muerte que la lleva el 7 de agosto de mil setecientos mil novecientos setenta y cuatro perdón a sus cuarenta y nueve años de edad de muy temprana edad muere en Tel Aviv bueno vemos algunas algunas figuras de Rosario Castellanos de joven y algunos poemas y novelas conocidas mundialmente también vamos a ver que en esta diapositiva su tumba que se localiza en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México tiene una tipología de estera tumba revestida de mármol y en su cronografía se puede observar la figura sobre el relieve de Rosario casi de cuerpo completo donde en la mano izquierda sostiene un libro mientras que del lado derecho a la altura de la cabeza se observa un signo o vírgula prehispánico de la palabra o de la comunicación sobre la figura se puede leer Rosario Castellanos mil novecientos mil novecientos y seis escritora mil novecientos setenta y cuatro bueno el estado de la conservación de esta tumba es buena y aquí en algunas fotografías vemos la etapa de mortuorio que se dan en Villas Artes los periódicos que en ese momento dan fe sobre este proceso de sepultura de Rosario Castellanos la otra otro personaje importante en Chiapas fue Gertrubi Elizabeth Loescher pero mejor conocida como Gertrubi Dubi Blom periodista fotógrafa trabajadora social etnógrafa que nació en Suiza el siete de julio de mil novecientos uno a muy corta edad ya participaba en las filas del partido democrático suizo socialista por cierto participa como estudiante en la fundación del movimiento socialista de la juventud y comienza también su carrera de periodista migraría a Inglaterra a Italia y a los escasos 23 años se uniría al partido laborista inglés en Italia específicamente en Florencia se comprometió con la lucha social y participó en varios movimientos antifascistas de regreso a su país de origen se casó con Kurt Duby el cual es el apellido que lleva que lo llevaría hasta su muerte a partir de 1933 es perseguida por los nazis lo que ocasionó que regresara a Suiza y emigrara en 1940 a México junto con otros refugiados socialistas comunistas judíos adopta la nacionalidad mexicana y conoce el arqueólogo danés Franz Blanc con quien se casaría y vivirían en San Cristóbal de las Casas a fin de hacer investigación y documentar acerca de la selva lacandona y la protección de esta y también de los grupos indígenas de los lacandones en estas fotografías vemos también el desarrollo de la vida de Gertrubi Dubi en una de estas fotografías aparece con Frida Calo que la recibieron en su casa Diego y Frida y en otras fotografías aparece ya Gertrubi Dubi en la selva lacandona junto con los lacandones y finalmente bueno Trudi o Gertrub o Dubi como se le conocía de cariño fallece el 23 de diciembre de 1993 en San Cristóbal de las Casas es sepultada al igual que su esposo en el cementerio de esa ciudad pero con el tiempo y los trámites burocráticos respectivos permitieron cumplir su última voluntad de estar con sus indígenas lacandones y entonces los restos de Frank Blum y Trubi Dubi se sepultaron en el panteón del poblado de Najá después de hacer alguna ceremonia un ritual específico en la selva lacandona son sepultados en una misma tumba y que es la única tumba de ladinos y extranjeros en este lugar y que están junto con sus amigos indígenas ya también fallecidos Chantín Viejo y Mateo Viejo con relación a la iconografía de la tumba de Jertrude Dubi pues se trata de una tipología estera tumba con cabecera de concreto y sobre la cabecera se pueden leer los nombres del esposo que es Frank Blum pero también está la de Jertrude Dubi Blum 1901 Berna 1993 San Cristóbal de las Casas Suiza Chiapas fotógrafa y ecologista pues el estado general de la tumba es regular bueno otra mujer chapaneca destacada en las artes específicamente en el canto es Amparo Mesa Cruz por todos por todo México y de manera internacional es conocida como Amparo Montes nació el 24 de abril de 1920 en la ciudad de Tapachula Chiapas y fue una de las cantantes de bolero más populares de México ella a pesar de estar en Tapachula a sus 18 años tiene que trasladarse a la ciudad de México donde buscaría un trabajo y su primer trabajo pues es ser secretaria no obstante para 1941 su carrera de cantante empezaría pues a correr cuando cantó por primera vez la canción Alpibes en el programa de radio Quiero Trabajar de la XCQ dos años después cambiaría su nombre artístico ya como se le conocen mundialmente como Amparo Montes y es contratada por la XCW la principal emisora de radio en México donde también interpreta de manera formal algunas canciones que tiene ya compuestas a finales de los años 40 don Agustín Lara la invitaría a cantar con él en su programa de radio donde se daría a conocer ya más nacionalmente mundialmente con sus canciones y su mayor éxito fue la canción Nadie Amparo Montes pues grabó más de 100 álbumes para sellos de diversas disqueras apareció en diversas películas actuó en docenas de programas de radio y televisión aquí en algunas fotografías en la depositiva sobre la vida de Amparo Montes pues en 1970 abriría su club nocturno denominado la cueva de Amparo Montes que por 30 años tuvo esa tuvo abierto ese club la señora la señora Bolero como se le conocía falleció a los 82 años el día 12 de enero del 2002 en el hospital Santa Elena de la Ciudad de México víctima de una neumonía sus restos fueron incinerados el 13 de enero en el Panteón Español y el 19 de enero una parte de las cenizas fueron esparcidas frente al mar de Puerto Madero en Chiapas y la otra parte fue depositada en esta plaza que estamos viendo en la plaza de música Amparo Montes realizada exprofeso para su homenaje en Tapachula sobre la iconografía de lugares en donde se encuentran los restos de Amparo Montes parte de estas cenizas se trata de una urna sencilla de concreto sostenida por una base en forma de pedestal de concreto al centro de la urna tiene una placa funeraria sobre la urna se observa una piana de concreto que sostiene un busto de bronce de Amparo Montes y sobre este se puede leer plaza de la música Amparo Montes el estado general de la urna y de la plaza pues es bueno también hablaremos de una mujer que fue la primera cronista femenina de Chiapas nos referimos a Marta Dolores Alvores Alvores mejor conocida en esta zona de Chiapas en Comitán donde nació como Lolita Alvores pues su nacimiento se lleva a cabo en 1918 y Lolita Alvores trabajó para el ayuntamiento de Comitán un tiempo fue becada para estudiar declamación en la Ciudad de México ingresó también al estudio María Lomelí al mismo tiempo que estudiaba la carrera de enfermería y trabajo médico social en la Escuela de Salud Pública de la Secretaría de Salud Vida años después regresaría a Comitán ejercería su profesión dentro de la misma secretaría impartió clases de declamación trabajó en el Centro de Bienestar Social Rural y también fue una excelente partera fue el 22 de junio de 1984 cuando es nombrada como cronista de la ciudad de Comitán también forma parte en 1991 como de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas Asociación Civil y fue socia fundadora de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas el 2 de agosto de 1997 en Comitán vemos algunas fotos de doña Lolita Alvores algunas publicaciones que realizó y finalmente bueno doña Lolita muere el 6 de enero del 2006 sus restos se encuentran en una capilla en el Panteón Municipal de Comitán junto con sus familiares la iconografía del sepulcro pues esta es una capilla de estilo ecléctico con pilastras estriadas en las cuatro esquinas del inmueble en la fachada principal pues se observa un vano rectangular coronado por un arco de medio punto y puerta de herrería metálica sobre el vano se puede leer la inscripción familia Alvores perpetuidad también sobre el friso se encuentra el número 9 el costado derecho del vano frontal se observa una placa funeraria donde se puede leer Lolita Alvores primera cronista de la ciudad y la fecha de nacimiento y fecha de muerte a los costados del vano frontal tiene barandales de metal y tres escalones en los muros laterales y posterior pues también tiene vanos ciegos de forma rectangular coronadas por un arco de medio punto tiene cubierta plana con una cúpula en el centro coronada por una cruz de herrería metálica y en los cuatro esquineros de la cubierta tiene fináculos que también se considera que esta capilla pues tiene un mantenimiento y se conserva de manera regular por último un ícono internacional femenino reciente reconocida por sus ideales y lucha social es el caso de María Sebastiana Díaz pero mejor conocida por todo el mundo como la comandante Ramona nació en 1959 en la comunidad Soxil de San Andrés de los Pobres ella fue una mujer indígena bordadora como todas las mujeres de su comunidad aprendió castellano a leer a escribir y fue comandante del ejército zapatista de liberación nacional por ello fue una de las figuras públicas más importantes de la primera etapa del levantamiento zapatista y para el movimiento de las mujeres zapatistas una de las aportaciones más importantes de Ramona y de las mujeres zapatistas pues fue la ley revolucionaria de las mujeres publicada en la primera declaración de la selva lacandona aquí es muy importante porque en esta ley la función era garantizar los derechos reproductivos educativos políticos y laborales de las mujeres desafortunadamente en 1996 Ramona fue diagnosticada con fallas renales causadas por un cárcer que sufría por la cual su salud fue precaria durante gran parte de las negociaciones con el gobierno en un viaje que tuvo a la ciudad de México recibió un trasplante de riñón gracias a la donación de su hermano pero pese a su delicado estado de salud logró recuperarse continuar participando activamente como representante del EZLN sin embargo tras nueve años de su intervención volvería el cáncer más agresivo y fue así que su última aparición en público se daría durante las reuniones preparatorias de la otra campaña en septiembre de 2006 bueno vemos aquí algunos dibujos algunas fotografías de de la comandante Ramona junto con también el subcomandante Marcos hoy Galeano doctor interrumpo cinco minutos por favor muchas gracias el 6 de enero de 2006 el subcomandante Marcos anunciaría el fallecimiento de la comandante Ramón bueno aquí la comandante pues es sepultada en su tierra natal San Andrés Larrainsar no está bien ubicada su tumba podría localizarse junto con sus familiares pero su tumba podría ser una tumba sencilla como todas las demás una capa superior de cemento y sobre ella una cruz de madera con su nombre verdadero y encima escrita con un dedo de la fecha de nacimiento y muerte conclusiones la importancia de la visibilización de estas mujeres chapanecas vistas a partir de seis personajes femeninos desde su nacimiento hasta su última morada radica en poder conocer la historia a través de ellas dar un paso hacia atrás reconocer sus hechos importantes plasmados a través de sus palabras de sus ojos labrados con sus manos mujeres grandes mujeres que buscaron hacer hincapié en el talento la humanización y la cultura chapaneca observando a través de ellas la dedicación y fervor en cada una de sus disciplinas coincidiendo en un punto principal el apoyo comunitario la lucha social la no discriminación y sobre todo la notoriedad de las mujeres como una parte importante de la sociedad pues con ello concluyo con una parte de la poesía de no eres tú de Rosario Castellanos que dice sí algún día lo sabré este cuerpo que ha sido mi albergue mi prisión mi hospital es mi tumbo muchas gracias muchas gracias doctor José Francisco pues sí en efecto recuperando estos versos de Rosario Castellanos podemos decir no que no hay tumba no hay tumba humilde todas las tumbas son de gran importancia y de alguna manera este receptáculo final de nuestros restos de alguna forma expresa el ambiente el medio la vida y el arte que nos rodeó como seres humanos yo creo que de una gran estima y valía es la tumba tanto de la comandante Ramona muy característica de estos sepulcros en la región de la selva chapaneca de la misma forma quizás el arte clásico presente en la tumba de la señora Alvores que también nos mostraste y que también sin lugar a dudas una tumba yo diría un poco más arqueológica más influenciada por la antropología por la arqueología de Chiapas como la de Trudy Blom esta tumba tumba estela que de alguna manera para mí es muy enriquecedor porque de alguna forma como que nos muestra nos habla en este sepulcro en este elemento material pues un poquito de la visión de la filosofía de cada uno de los de los de los personajes depositados en ellas te agradecemos mucho gracias por este recuento de personajes importantes de Chiapas de México que aportaron arte cultura al mundo y también ahora si me lo permiten pues nos vamos trasladando también a otra a otra ciudad ahora nos vamos hacia Mérida Yucatán en México en nuestro país donde Raúl Enrique Rivero Canto nos hablará precisamente también de sepulcros de algunas otras mujeres importantes quizás también para la poesía para la música en este caso que nos hablará o que nos hablaron nos cantaron grandes canciones algunas del bolero se habla mucho en Mérida dice aquí Rogelio que perdón Raúl Enrique que es se habla mucho de esta canción de Peregrina que hace alusión a una musa Alma Rit pero es una canción muy conocida quizás una de las más conocidas de esta zona de la península de Yucatán compuesta por dos autores mexicanos varones pero y se pregunta Raúl Enrique bueno y qué pasa con las demás autoras mujeres artistas cantantes poetas que de alguna manera también quedaron en algún punto de la historia por ahí perdidas pero Raúl pues como que piensa que en este cementerio hoy en día tienen la suerte estas estas mujeres valiosas que bueno son son vecinas unas de otras y quizás no las podemos imaginar cantando verdad desde su propia tumba unas con otras a coro y por esa razón bueno pues creo que es un tema yo creo que muy sensible y por ello me permito presentar esta semblanza de nuestro compañero Raúl Enrique Rivero Canto Raúl es arquitecto egresado de la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de Yucatán la UADI y maestro en historia y doctor en historia por el centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social el CIESAS unidad peninsular actualmente es profesor universitario que es una labor que alterna con la práctica profesional de diseño arquitectónico y su línea de trabajo son precisamente la arquitectura histórica la historia del siglo XIX la historia de la iglesia católica el turismo cultural en ciudades y pueblos históricos la historia de la arquitectura en la península de Yucatán y Belice es miembro de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios del ICOMOS donde participa como miembro experto en dos comités científicos lugares espacios de religión y patrimonio inmaterial y como miembro asociado también en el comité científico de ciudades y pueblos históricos es representante de México ante el Grupo Internacional de ICOMOS para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en ICOMOS México es miembro de los comités científicos de arquitectura y espacios de cultura funeraria precisamente y de turismo cultural es actualmente coordinador nacional del comité científico de ciudades y pueblos históricos y Raúl Enrique pues nos presentará el día de hoy una ponencia titulada arquitectura neomaya para las musas creadoras e intérpretes de la canción yucateca en el cementerio general de Mérida pues muchísimas gracias Raúl te cedo el micrófono por favor muchas gracias Manuel por la presentación muchísimas gracias al comité organizador que como cada año nos permite participar en este evento de manera particular a la doctora Ete Herrera pues el agradecimiento por mantener este evento que cada año nos reúne para platicar sobre la arquitectura funeraria en esta ocasión como ya les acaban de comentar el tema elegido al ser el eje fundamental la mujer en la arquitectura funeraria pues opté por presentarles la arquitectura neomaya para las musas creadoras e intérpretes de la canción yucateca en el cementerio general de Mérida justamente cuando leemos estos versos de Luis Rosado Vega musicalizados por Ricardo Palmerín peregrina 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 que dejaste tus lugares los abetos y la nieve y la nieve virginal y viniste a refugiarte a mis palmares bajo el cielo de mi tierra de mi tierra tropical tal vez algunos de ustedes podrán haberlos escuchado y escuchado imaginado la melodía que los acompaña peregrina es una de las canciones que mejor representan a la música romántica de Yucatán y es que justamente esta es una de las principales cualidades de la canción en Yucatán que se destina principalmente al amor y en ese sentido el objetivo de esta ponencia es platicar sobre el lugar del descanso eterno de quienes han sido musas compositoras o intérpretes o las tres álabes de la canción yucateca y hablar de ellas para cuestiones de delimitación por tiempo elegí quienes están en el cementerio general de Mérida y quienes comparten la arquitectura con la tipología neomaya en sus tumbas hablar de un lugar el cementerio general de Mérida es estamos de fiesta desde hace unos meses porque el cementerio general de Mérida ha cumplido 200 años de uso ininterrumpido y en ese sentido entendemos un cementerio como un terreno descubierto pero cercado con una muralla destinado a enterrar cadáveres pero hay que considerar otro concepto que hemos trabajado justo en estos coloquios este concepto es de veras fruto de estos coloquios el cementerio muerto aquel que conserva sus elementos arquitectónicos pero ha perdido de manera definitiva la capacidad de recibir nuevos cadáveres en ese sentido podríamos estar hablando del cementerio general de Mérida como un cementerio vivo es decir todavía hay sepulturas de manera cotidiana que conviven con aquellas que tienen siglos cementerio que por cierto se está tratando de poner en valor nuevamente por su valor histórico y artístico eso fue a través justamente con el pretexto del bicentenario a través de los comités científicos de Comoz el de arquitectura y espacios de cultura funeraria que coordina la doctora Telerrera y el de ciudades y pueblos históricos a mi cargo pues justamente junto con el ayuntamiento de Mérida trabajamos en el festejo de los 200 años de este cementerio un cementerio que tiene su origen al menos en idea en el siglo XVIII en esta época de profundas preocupaciones racionalistas fue costumbre durante los 1700 enterrar a los difuntos fuera del recinto de la iglesia o su entorno inmediato de ahí que surgieran por todo Yucatán numerosos camposantos cada uno con su arco de ingreso capilla y muralla de mampostería es decir cumplen con la definición antes dicha como el que vemos aquí de San Pedro y San Pablo en Teabo San Francisco de Asís en Oshkuzkab San Juan Bautista en Motul o San Miguel Arcángel en Joctum en 1811 ya hay sepulturas en los cementerios anexos y bueno si en el interior del de la provincia entonces vaya de la Capitanía General de Yucatán se estaban haciendo las gestiones para tener cementerios bueno como no en la capital en Mérida y es así como se diseña un nuevo cementerio de la mano de Santiago Serdian y este se localiza en los terrenos que eran la hacienda de San Antonio y Cojolte Monseñor Pedro Agustín Esteves Yugarte el último obispo colonial fue quien bendijo este cementerio el 3 de noviembre de 1821 hace un poquito más de 200 años decir que además este cementerio que en ese entonces lo que era más bien era un camposanto esta fue la primera obra del Yucatán independiente entonces se bendice el cementerio se pone en uso con esta cualidad aquí vemos en la imagen la casa principal de la hacienda de San Antonio y el cementerio estaba era una gran calzada delimitada por dos muros de los cuales quedan algunos restos como el que se ve a la izquierda en la imagen les invito a tomar nota de ese muro la implementación de las leyes de reforma según la disposición del 12 de julio de 1859 le cambia la vida a los cementerios coloniales no se la cambia se la acaba porque se convierten en cementerios muertos a partir de ese momento oficialmente digo porque excepciones a la norma ahí en el país desde hace siglos pero al menos en teoría ya no se podía sepultar al interior de los cementerios anexos a los templos sin embargo el cementerio de San Antonio Xcojolte sigue en uso pero con un cambio fundamental en su esencia deja de ser un camposanto para pasar a ser un cementerio general pero que cosa estás diciendo bueno es que hay diferencia un camposanto es suelo consagrado destinado a sepultar los cuerpos de aquellas personas virtuosas que se espera que resucitarán el día del juicio final entonces los cuerpos son colocados ahí por los méritos del difunto mientras que un cementerio general es un terreno administrado por la autoridad pública en el cual cualquier habitante de la ciudad puede ser sepultado y los cuerpos están ahí no por sus méritos no porque merezca estar ahí sino por razones de higiene y salud pública porque no vamos a tirar el cadáver a la basura pero tampoco lo podemos poner en un lugar que genere insalubridad entonces durante el porfiriato el cementerio general crece así como la ciudad de Mérida y la península general se enriquece gracias al Enequem y ustedes conocen las haciendas Enequeneras y toda la bonanza que se logra al respecto pues así la ciudad de los muertos que es reflejo de la ciudad de los vivos también desarrolla avenidas con grandes mansiones para sus muertos pero la revolución porque recordamos que Yucatán es un estadio revolucionado no revolucionario porque la revolución va a llegar a Yucatán y de la mano de la revolución van a llegar muchos cambios y entre esas convulsiones el socialismo va a emerger y también como parte de los procesos bélicos el 3 de enero de 1924 es fusilado en ese muro que le señalaba en el muro oriente del cementerio general el gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto y hablar de Felipe Carrillo Puerto nos lleva también a pensar en la tipología arquitectónica neomaya ven en la imagen el muro en el que fue fusilado que queda justamente a unos pasos de la casa principal de San Antonio y en la imagen de la derecha de la foto ven la rotonda de los socialistas ilustres que es su actual lugar de sepultura por lo que podemos afirmar sin mayor problema que está sepultado a menos de 100 metros del lugar donde fue asesinado poco a la izquierda alcanzarán a ver uno de los conjuntos arquitectónicos de los que hablaré al momento y también les invito a fijarse en el árbol que está enfrente de la rotonda Carrillo Puerto fue uno de los principales impulsores de la arquitectura neomaya que es la versión yucatanense de la arquitectura nacionalista posrevolucionaria para él el neomaya no sólo era la vuelta al pasado indígena idealizado porque no como vivían los mayas sino como se imaginaba la propaganda socialista que vivían los mayas sino también para él era la arquitectura para mostrar el triunfo de la revolución era como las formas prehispánicas iban a desplazar al eclecticismo historicista que imperó en los tiempos de la casta divina del porfiriato si bien para muchos teóricos el neomaya no corresponde una verdadera tipología arquitectónica y sólo es uno más del amplio conjunto de revivals si podemos identificar algunas características propias entre ellas están la supervivencia de proporciones ejes y estilos compositivos de la arquitectura porfiriana la sustitución simple de formas y elementos decorativos clásicos por otros inspirados en la arquitectura maya arcos falsos grecas cabezas de serpiente tamborcillos mascarones etcétera la permanencia de la monumentalidad y del predominio del maso del vacío sobre el vano la presencia de escalinatas y pórticos notable verticalidad de vanos y conservación de los sistemas constructivos porfirianos muros de mampostería de piedra techumbres con viguería de madera o hierro herrería de alta calidad etcétera cita de ursais bueno entonces para hacerlo corto hay tres tendencias en el yucatán postrevolucionario tres tendencias arquitectónicas el neomaya como expresión del neoprehispánico que estaba impulsándose en todo el país pero ese neomaya era impulsado por liberales y por la extrema izquierda en el otro extremo el neocolonial yucateco impulsado por el arquitecto carlos castillo montes de oca que se vuelve la tipología favorita de la tendencia más conservadora del mundo de derechas y también había una tercera tendencia sobre todo impulsada por algunos comerciantes empresarios muchos de ellos de origen libanés que decían bueno pero que vacilada es todo esto porque seguir viendo al pasado uno u otro pasado si podemos mantenernos a la vanguardia como siempre lo hemos estado y seguir con el ardeco como se está construyendo en otras partes del mundo que era lo que le coincidía en la línea del tiempo entonces les pongo por ejemplificar la arquitectura neomaya vemos pongo dos dos ejemplos que son ampliamente conocidos en el país el parque de las américas aquí lo vemos con la fuente de culcán que tiene además de los elementos serpentiformes los mascarones de chac los tamborcillos vemos la biblioteca José Martí en el mismo parque de las américas los chacmoles y como el parque de las américas incluso va a tener remembranzas como se ve en el extremo derecho en el parque principal de la villa de Acanqué otro ejemplo ampliamente conocido es el monumento a la patria obra del escultor colombiano Rómulo Rosso les invito a fijarse en estos elementos verticales que sirven de delimitantes para las escalinatas y las rampas el monumento a la patria que ejemplifica justamente este vínculo con la historia mexicana en un intento de la post revolución de mexicanizar a la población de Yucatán que siempre nos hemos sentido como otro país entonces pero note el elemento de la extrema derecha de la foto este elemento arquitectónico porque luego estas tres tendencias van a aparecer en nuestro cementerio general neomaya en algunos elementos como el propio arco de acceso neocolonial en algunos mausoleos o ardeco como se ve en este mausoleo abierto pasemos ahora a hablar de ellas y la primera es Alma Reed Alma Reed Prescott Sullivan Reed nació en San Francisco California murió en la ciudad de México en 1966 fue periodista de San Francisco y destacó por su labor para la defensa de los migrantes en México y esta labor la va a ser famosa por lo cual va a ser invitada a documentar los trabajos que se hacían en el cenote sagrado de Chichen Itza y es ahí como periodista que se conoce al gobernador Felipe Carrillo Puerto y se enamoran si bien el gobernador estaba casado Alma dice en su autobiografía que es una joya literaria que ya él ya estaba en proceso de divorcio pero bueno claro esa es la versión de ella las cuestiones que se enamoran y él facilita la legislación para dar su propio divorcio y preparan todo para su boda sin embargo faltando unos días para la boda Felipe es asesinado por sus opositores el romance nunca fue bien visto por la sociedad ya de por sí él tenía suficientes enemigos y la situación era muy candente hace 98 años Alma dice en su autobiografía tenía confianza en que la pálida esperanza de nuestra felicidad mutua un día después de haberle demostrado al mundo de manera honesta e inequívoca nuestro derecho a estar inseparablemente juntos se convertiría en una realidad radiante no ocurrió un año antes de su muerte en 1965 Alma dispuso si algo me sucede Rosalí quiero que me entierren tan cerca de Felipe Carrillo Puerto como sea posible y una nota de Elena Poniatowska protectora de braceros promotora de la obra de Orozco de Edward Reston y de Ansel Adams Adalmarri va mucho más allá de la gringuita de quien se enamora un revolucionario del maya que es por lo que todo mundo la conoce Alma fue incinerada algo atípico para el momento para 1966 un año hicieron sus cenizas en las instalaciones de Galloso hasta que lograron ser trasladadas a Mérida y descansan ahí en este monumento cinerario justo en frente de la tumba de su amado Felipe Carrillo Puerto ella no está con los socialistas ilustres pero están en frente calle de por medio calle que sirve también para salvar los aspectos familiares que había entre la relación entre ella el difunto sus hijos pero también hay que hacer un aporte al respecto hay quien ha considerado que este monumento es obra de Rómulo Rosso sin embargo no lo puede ser porque Rómulo ya había fallecido pues mucho antes de que Alma muriera otro monumento funerario fundamental es la rotonda de la sociedad artística Ricardo Palmerín también conocido como monumento a los creadores de la canción yucateca en este sentido tengo que decir que la sociedad artística Ricardo Palmerín ha hecho una labor extraordinaria para conservar la memoria de quienes han sido los artífices las y los artífices de la canción en Yucatán también de la mano del maestro Luis Pérez Sabido pues esta sociedad ha logrado mantener este monumento en muy buen estado de conservación hasta el día de hoy esta rotonda fue adquirida el 16 de diciembre de 1957 por la asociación artística Ricardo Palmerín y el monumento fue diseñado por el arquitecto yucateco Carlos Castillo Montes de Oca y el escultor colombiano Rómulo Rosso comparte el colega Manuel Zavala hay que decir ahí al respecto una cosa que me parece curiosísima el arquitecto más representativo del neocolonial trabajando de la mano del escultor más representativo del neomaya para este conjunto que tiene en su espacio central una mestiza con ojos cerrados y con expresión que mezcla la melancolía con la alegría la idea es que puede morir el poeta el músico o el intérprete pero no morirá la canción aquí tenemos a Luis Rosado Vega y a Ricardo Palmerín los autores de Peregrina entre otros de los de quienes descansan en esta rotonda que aquí la vemos es una rotonda simétrica en esto que se ve en la imagen de la izquierda es su etapa inicial el monumento original y en los últimos años se han hecho los añadidos de los otros dos módulos para poder ingresar nuevos artistas por cuestión de tiempo me apuro bueno pues entre los artistas sepultados ahí están Cirilo Vaqueiro Preve Chancil Antonio Medis Bolio Luis Rosado Vega Manuel Montes de Oca Juan Acereto Manzanilla Pastor Cervera Rosado Daniel Ayala Pérez Rubén Darío Herrera Luis Demetrio y Luis Espinosa Alcalá también están ahí cuatro mujeres notables de la canción en Yucatán Estela Puerto Canto de Pompeyo Judit Pérez Romero Lía Baeza Mésquita y Ligia Cámara Blum está también el lugar reservado para la poeta Rosario Sanzores pero la familia no ha autorizado el traslado de sus cenizas bien entonces una cosita biográfica sobre ellas Estela Puerto nació el 12 de noviembre de 1918 en la villa de Baca Yucatán y falleció en Mérida el 30 de enero de 1990 ella compuso musicalizó más bien una misa y la tituló Misa Maya que fue estrenada en la insignia nacional basílica de Santa María de Guadalupe en 1968 hay que decir que en ese momento una mujer componiendo una música con melodía indígena solo podía ser fruto de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano Segundo entonces en el momento en el que se estaba gestando la misa actual que para cuando esto se estrena todavía estaba en uso la forma anterior de la misa pues esto es bastante innovador perdona cinco minutos por favor claro que sí entre las obras de Estela están Rosa de Estío Noche y Amor Nuestra Promesa Tu ausencia entre otras y aquí vemos en la imagen de la derecha el nicho ocupado por Estela Puerto personaje importante Judit Pérez Romero que nació el 20 de enero de 1990 y fallece en su ciudad natal Mérida el 26 de octubre de 2016 musicalizó varias obras escritas por otros poetas sin embargo creo que su mayor aporte por lo que es más conocido es por promover la participación de las mujeres como intérpretes ella fundó el dueto las dos morenas la asociación la lira de oro que duró por 18 años el sexteto pino la orquesta femenil copacabana trío rosas meridanas pero creo que su mayor aporte porque todo mundo en Mérida las ubica es haber creado en 1967 a las maya internacional las maya internacional un grupo de mujeres que tocan cantan y alegran con sus melodías van a permanecer vigente desde su fundación hasta la muerte de Judit en 2016 ellas son en la imagen las maya internacional que ampliamente conocidas por sus conciertos y por ser conservadoras de la música regional Judit recibió numerosos reconocimientos está su tumba ahí en el espacio los extremos de la rotonda están destinados para los quienes han sido presidentes de la sociedad Ricardo Palmerín pero quiero enfatizar que más allá de los reconocimientos civiles Judit Pérez Romero guarda el reconocimiento de su comunidad ella fue parte de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en la iglesia de Santa Lucía en el Centro Histórico de Mérida uno de los espacios también más emblemáticos para la canción ya que los jueves ahí es el espacio para la serenata yucateca la cofradía del Rosario en el templo este templo además que es importante porque es el templo más antiguo de la ciudad que este año cumple 450 años de existir pues es el que veía todos los meses de mayo a Judit estar en las presentaciones de Flores a la Virgen o en el mes de agosto en el Rosario Misionero entonces es es de señalar también verdad es otro aspecto en la vida de nuestras artistas y que como la comunidad la recuerda con cariño justamente en estas celebraciones que hasta la fecha organiza la cofradía del Rosario Realía Baeza Mezquita nació en la ciudad sagrada de Isamal y muere en la capital de Yucatán ella fue parte de las Maya Internacional y ahí destacó como la voz principal de las Maya Internacional como compositora heredó canciones como Amigo me lo dijo Dios Espinas y Rosa y vemos en la imagen de la derecha el nicho destinado para Lía Baeza apodada La Voz por su manera de interpretar y otra gran pianista interpretante Lía Ligia Trinidad Cámara Bloom ella desde muy joven destacó por su talento ah por cierto antes de que se me acabe el tiempo los retratos que han acompañado la presentación son parte de la galería del Museo de la Canción Yucateca Museo de la Canción Yucateca junto con la sociedad Ricardo Palmerín pues han sido pilares en la conservación y difusión de la música regional de Yucatán entre las obras de Ligia Cámara estuvo la musicalización de algunos poemas como El son de tu mirada nací con el bolero a veces y como sangre y herida estos poetas de poemas hechos por el maestro Luis Pérez Sabido aquí pongo la imagen del nicho de Ligia Cámara que está en el módulo de la derecha ya para concluir pues el cementerio general es reflejo de la ciudad de los vivos pues que claro la ciudad de los muertos también tiene tiene sacerdotes tiene políticos tiene empresarios tiene los sindicatos tiene tiene a todos los habitantes de Mérida la ciudad de los muertos es ese espejo de la ciudad de los vivos y también tiene a sus artistas artistas que permanecen ahí y es que una punta habría que hacer estos son de los monumentos más conocidos del cementerio y tal vez de los mejor conservados y puede ser que ahí se cumplan las palabras que compuso Ligia Cámara es que mi corazón volvió a latir pues había muerto ya se aceleró al comprender que aún podía latir más porque a través de su música a través de su arte a través del arte que incluso inspiraron ellas permanecen en cierta manera permanecen viviendo en la ciudad de los muertos muchas gracias muchas gracias estimado Raúl Rivero gracias por la presentación perdón quisiera aprovechar este pequeño espacio nada más para agradecer los mensajes principalmente felicitaciones de buenos aires marilaje rafael barquero buenos días este adriano ortolani también de buenos aires oriol pérez navarrete de españa mundo funerario argentino desde granadero bay gorria anamaría almeida entre ríos argentina graciela pedraza que pide por ahí que si se van a estar grabadas estas ponencias ya le contesta la doctora etel que si por ahí pone incluso al aire el link menciono también a gabriela cazares mena que felicita a los ponentes lisbe rocal víctor marín adriano ortolani de nueva cuenta verónica lemarchan el doctor gómez cutiño un verdadero placer volver a escucharlo por ahí hacen algunas referencias y solamente aprovecho también para decir que por favor si pudieran ayudarnos a escribir ir escribir ir escribiendo sus preguntas para los ponentes creo que sería más ágil si las pueden anotar en el chat para que al final pueda yo leerlas y que nuestros compañeros nuestros colegas puedan darles la atención que se merecen por favor muchas gracias a Raúl Enrique Rivero y ahora si me lo permiten pues daremos paso a la quinta ponencia de esta mañana donde dos compañeros Graciela Luján Pedraza y Ana Clara Pico Lambert nos hacen una presentación desde Argentina ellas nos van a hablar de precisamente dos mujeres distinguidas de Argentina que durante el siglo XX tuvieron el honor de ser distinguidas como marquesas pontificias ustedes saben que este título de marquesas pontificias es un es un nombramiento que otorga el Papa es un título nobiliario digamos que se otorga evidentemente desde el Vaticano y que es se le emite para mujeres y hombres que hayan distinguido se hayan distinguido por sus labores altruistas y evidentemente de trabajo solidario con la Iglesia Católica en este caso Graciela y Ana Clara nos presentan precisamente la vida y el destino final su sepulcro su sepultura de María Unzuel de Alvear y de Adelia María Arilaos de Olmos que sin lugar a dudas estuve leyendo un poco aquí de la biografía de ambas es un tema interesante y evidentemente durante una época pues de muchos cambios y transformaciones de la Argentina del siglo XX agradecemos esa presencia entiendo Ana Clara que aunque la presentación se hizo entre las dos entiendo que tú eres la responsable de hacer esta esta presentación el día de hoy para este congreso para este coloquio perdón y me permito por ello dar algunos datos generales de Ana Clara Pico Lambert que tiene la nacionalidad argentina italiana que es bachiller auxiliar en ciencias de la comunicación social del instituto secundario libertador general de San Martín ella ha cursado estudios de lengua inglesa en el instituto integral de inglés ha cursado también el cuarto año de lengua y cultura italiana en la academia de lengua y cultura italiana Dante Alighieri diversos cursos de preparación así como la licenciatura en historia de la facultad de filosofía y humanidad humanidades de la universidad nacional de Córdoba profesora de historia gestora cultural del ministerio de cultura de la nación argentina desde el año pasado catequista corazón de catequisa de catequista y catequistas en camino en el área de formación básica de la junta nacional de catequesis pues con este con esta breve presentación me permito dejar el micrófono Ana Clara Pico Lambert que nos presentará la ponencia la sepultura de las marquesas pontificias argentinas catolicismo feminismo y funebria muchas gracias Ana Clara adelante buenos días y buenas tardes a todos gracias Manuel quiero aclarar una cosa la responsable somos ambas Graciela y yo y las investigadoras fuimos las dos esta ponencia como bien la nombró Manuel parte de una perspectiva eminentemente histórica en un periodo determinado que tiene que ver con el 1850 y el 1950 con la conformación del estado argentino moderno y con la trayectoria de estas dos mujeres que es María Unzue de Alvear que voy a desarrollar yo y Adelia María Arilaos de Olmo que va a desarrollar mi compañera Graciela Pedra yo propongo para analizar a María Unzue de Alvear tres ejes que tienen que ver con la política donde podemos ver el género el catolicismo y la funebria política porque María de los Remedios Unzue Gutiérrez Capdevila nace en 1862 y perteneció a una familia Patricia de la ciudad de Buenos Aires con lo que eso conlleva tener toda la educación de una mujer de la élite en 1885 se casa con Ángel Torcuato de Alvear otro hombre que perteneció a la élite porteña y que un día sufrió sapias en la guerra de la independencia argentina hacia fines del siglo XIX María Unzue se integró a la sociedad de beneficencia de Buenos Aires realizó una obra benéfica muy importante que incrementó con posterioridad a la muerte de su marido fue dos veces presidenta de esta sociedad y luego fue socia honoraria hasta la muerte de ella por otro lado es de destacar como dije antes que María Unzue enviudó joven en 1905 sin haber tenido hijos lo que le permitió la independencia jurídica y económica respecto al grueso de las mujeres de la élite porteña dándole una autonomía de sus bienes materiales propios y heredados de su marido en su mayoría propiedad latifundista y quedar sin la tutela de su marido los cuales dispuso estos bienes para un sinfín de obras de beneficencia que supo reconvertir el capital económico en capital social una de las características de las mujeres de la élite de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue poder encontrar en el catolicismo un espacio para el desarrollo de las políticas sociales traducidas en la beneficencia como medio articulado del asistencialismo del Estado y encontrar en la acción benefactora un lugar en la esfera pública que era un lugar vedado para las mujeres a principios del siglo XX en cambio sus esposos los varones eran más afectos a formar parte de alguna logia amazónica ya que pertenecieron a la generación del 80 de fines del siglo XIX de la Argentina que se caracterizaron por una fuerte regambre laica progresista liberal y anticlerical el otro eje que yo proponía era el catolicismo y tiene que ver con un hecho histórico para fundamental para la historia de la iglesia de la Argentina y de la vida de estas dos mujeres que es la creación del Congreso Eucarístico Internacional de 1934 con sede en la ciudad de Buenos Aires este Congreso Eucarístico va a ser visto por la marquesa María Unzue de Alviar como un espacio de ascenso social las dos marquesas pontificias que en ese momento eran condesas pontificias Adelia María Arilados de Olmos y María Unzue de Alviar se desempeñaron como vicepresidenta del comité ejecutivo del mismo ambas erigieron templos para esa fecha en el caso de María Unzue la Basílica de Santa Rosa de Lima las activas relaciones con las que la cúpula religiosa que tuvieron ellas evidencia en la bendición del santuario de Santa Rosa de Lima en octubre del 34 en el contexto del Congreso Eucarístico la sociedad beneficencia en columna de la nación católica buscará afianzar sus proyectos de formación femenina en que en la construcción política de la mujer abnegada devota sostén del hogar a través de sus habilidades domésticas y de condiciones morales y ser exaltada y promovida como símbolo de la feminidad argentina y católica y el último eje que es el que hace a esta ponencia que es el eje de la funebria que es hablar del sepulcro tan particular de esta mujer decir que a fines del siglo XIX en Argentina se da la ley nacional de cementerios que obligó a la creación de espacios públicos para enterramiento y a la prohibición en todo el país a sepultar en las iglesias aún con esta prohibición de urbanizar las iglesias como sepulcro María Unzue de Alviar por su condición de pertenecer a la nobleza vaticana y por su cuantioso capital y poder económico social pudo ser sepultada en 1955 en la cripta de la iglesia que ella misma construye su muerte ocurrió el 20 de enero de 1950 a 88 años de edad debido a la orden del presidente Juan Domingo Perón cuando ella muere en el año 50 que revocó los permisos para enterrar en las iglesias la policía impidió que fuera depositada María en la cripta de la basílica que ella construyó donde ya se encontraba su marido Ángel de Alviar y debieron llevarla a la bóveda de la familia Unzué en el cementerio de la recoleta que es el cementerio del patriciado porteño si podemos ver Graciela las plaquitas que ya tienen que ver con el templo bueno la marquesa fue trasladada a la basílica después del derrocamiento del general Perón en el año 1955 el sepulcro específicamente que guarda los restos de la marquesa pontificio es la cripta de la basílica dedicada a Santa Rosa de Lima que fue proyectada por el arquitecto Cristófersen y el ingeniero Millén se puso la piedra fundamental en el año 1926 y tardó en ejecutarse ocho años la iglesia tiene un estilo bizantinista y neorrománico como podemos ver en esta fachada y fue inaugurada en octubre del 1934 y bendecida por el cardenal Eugenio Pacelli que luego va a ser el papá Pio XII que estaba en Buenos Aires como legado papal en este congreso eucarístico el exterior fue revestido de ladrillo granito y piedra con techos de teja italiana cúpulas con cobre y mosaicos ornamentales con un escudo papal en el centro de la fachada y que está flanqueado como podemos ver por dos escudos el de la Argentina y el de Perú el de Perú porque es el lugar de origen de Santa Rosa de Lima patrona se observa en la espacialidad interior con gran cúpulas apoyadas sobre 18 columnas de mármol cipolino también las pilastras y las columnas del sostén de la galería y del coro fueron realizadas en este mármol cipolino ahora para el piso y las bases de las columnas se utilizó un mármol llamado Napoleón con franja de los verdes alpes de aire bien funerario un objeto curioso y con memoria propia es el sector del sagrario que tiene una enorme hostia que se colocó en las instalaciones de los altares durante el Congreso Eucarístico Internacional del año 34 se observa otra similar en la Iglesia del Corazón Eucarístico de Jesús que es de María de Hilarios de Olmos se observa como dije antes en el ábside de la iglesia que ahí lo podemos ver en esta foto está decorado por mosaicos venecianos que albercan en el altar mayor de mármol italiano y en el fondo está decorado con oro en él se ubica una imagen de mármol de Carrara de Santa Rosa de Lima con el niño sobre el sagrario flanqueada por cuatro pequeños íconos de estilo bizantino bajo el baldaquino de marco ahora la creta de la basílica tiene una superficie de estilo arquitectónico similar a la del templo es de planta cuadrada con dos anillos octogonales de columnas que están debajo de las que se encuentran en el templo principal son también de mármol pero rosado y el piso de color marfil adelantado un poquito Graciela si se puede observar lo que estoy diciendo no esa placa no que es la última bueno el altar mayor está tallado en mármol de Carrara y presenta apliques con láminas de oro y posee una réplica exalta de la piedad de Miguel Ángel es una tumba la tumba donde está sepultada María en Sue es una tumba sencilla con una lápida cuya epigrafía indica el nombre de la difunta la fecha de su nacimiento la fecha de su muerte y una inscripción con la sigla de que en paz descansa el relieve el relieve que ahí vemos encima de la lápida está ejecutado en mármol de Carrara y representa la escena evangélica de la resurrección de Jesús ante los muertos ahora bien para terminar a diferencia de Adelia María Aridaos de Olmos que fue sepultada en la iglesia del corazón eucarístico de Jesús María González de Algar no logró consignar en su tumba el título de marquesa pontificio ahora es decir del lugar a mi compañera Graciela Bueno Ana muchas gracias perdón Graciela permíteme interrumpir nada más un minuto dado que no cuento con tu reseña curricular no me fue posible leerla yo te quisiera pedir encarecidamente si los primeros minutos los dedicas para presentarte formalmente con tu semblanza y proseguimos con la presentación por favor Bueno está bien muchas gracias bueno mi nombre es Graciela Pedraza soy técnico de turismo especializada en patrimonio funerario hace poco junto con dos compañeros y también la intervención de Ana Clara que realizamos un encuentro de patrimonio funerario integral latinoamericano y bueno estamos realizando muchas investigaciones al respecto esta es una temática que nos interesó de acuerdo a la propuesta que hicieron ustedes desde el coloquio y elegimos estas dos mujeres representativas de una época y una sociedad en Argentina y también que propone determinados conceptos contradictorios que los vamos a terminar de desarrollar en las conclusiones paso a relatar la vida de Abelia María Garilao de Olmos ella nace en 1865 y va a fallecer en 1949 a la edad de 84 años antes de seguir hablando de la trayectoria de ella vamos a hablar de los títulos nobiliarios pontificios estos fueron organizados administrativamente por el Papa Benedicto XIV en 1746 mediante la bula Urman Roman se otorgaron títulos pontificios hasta 1979 con el Papao de Juan Pablo I en Latinoamérica además de estas marquesas se extendieron estos títulos en Bolivia a una pareja que debido a su labor de beneficencia con los huérfanos y pobres obtuvieron el título de príncipes pontificios de la Glorieta ellos fueron Francisco de Argandonia y su esposa Clotilde Urión bueno como dijo Ana el Congreso Ecuadístico Internacional de 1974 fue un espacio de ascenso social cúlmine para estas damas que estamos presentando aquí en la ponencia este congreso se celebró entre el 10 y el 15 de octubre de 1934 y Abelia y María se desempeñaron como vicepresidentas del comité ejecutivo del mismo ambas habían a esa época erigido sus propias iglesias en capital federal argentino Abelia hizo la iglesia del corazón eucarístico de Jesús y María la de Santa Rosa de Lima que ya describió Ana este congreso como dijo Ana también reafirmó ese símbolo de femineidad argentina y católica devota y solidaria pasamos ahora a la vida de Abelia María Garilao de Olmo ella nace como dije el 16 de junio de 1865 era hija de Horacio Garilao un español con una amplia cultura y vastos conocimientos en materia de arte ciencia y música y de doña Carolina senillosa voté que pertenecía también a una caudalada familia de terratenientes su padre el abuelo de Abelia el catalán Felipe Pujol de senillosa fue propietario de vastas extensiones de tierras en la provincia de Buenos Aires y tuvo una gran actuación como agrimensor en los tiempos de Rosas un caudillo muy importante antes de la constitución como estado de Argentina Al morir en 1858 dejó una cuantiosa fortuna en estancias chacras bienes y horas Abelia creció en ese hogar acomodado junto a sus tres hermanos Horacio Felipe y Raúl aunque al cabo de un tiempo la fortuna de la familia se fumó pero no de todo ella será una de las figuras más caracterizadas de la sociedad porteña y su vida se va a extender en ese periodo político muy importante de la constitución del estado argentino a partir de 1875 con entre la presidencia de Mitre y después 1949 con la presidencia de Juan Domingo Perón en 1895 los 22 años conoce Ambrosio Olmos por entonces gobernador de la provincia de Córdoba él era un acaudalado comerciante y estanciero de la localidad de Río Cuarto también en Córdoba Olmos va a renunciar por un problema político en 1888 y viajar a Europa a partir de este año de 1895 van a seguir en relación y alrededor de los 37 años de Adelia se va a casar con el exgobernador en la iglesia Saint-Philippe en París esta unión fue un arreglo realizado por su madre y no fue consentido por Adelia digamos que los 4 años que duró este matrimonio y que no tuvo descendencia no hubo un buen trato amoroso con su esposo así lo cuenta Susana de Ilón en su libro sobre la marquesa pontificia el señor Olmos va a fallecer en 1906 en una muerte dudosa y luego de fallecer su esposo su hermano Horacio va a ser quien se encarga de todo su cepillo Adelia va a caer en una profunda depresión y va a ser internada en un neuropsiquiátrico en Europa se va a recuperar de esa de esa afección y va a regresar a Argentina para tomar posesión de toda la fortuna heredada era una mujer con una gran inclinación religiosa y esta religión estaba centrada en la devoción a la eucaristía al sagrado corazón y a la inmaculada sus obras de caridad comprueban estas estas devociones y sobre todo la iglesia que ella manda construir era muy observada muy observante de la práctica religiosa rezaba mucho y tenía una concepción muy amplia de esta espiritualidad religiosa ella se compromete con la iglesia y va a llegar al punto de heredar entregar sus bienes a la iglesia dejando un quinto para su familia fue nombrada como congresa pontificia en 1930 y marquesa pontificia en 1934 durante el congreso eucarístico recibió también la condecoración del santo sepulcro obtuvo otras importantes condecoraciones internacionales como comendador de la orden nacional del mérito de paraguay comanda do cruzeiro do sul de brasil y la orden nacional de mérito de chile entre otras una obra importante que realizó ella siendo una innovadora para la época fue la realizada en 1913 con la creación de la caja total de obreras esto era un protosistema jubilatorio de mujeres trabajadoras y en sus hogares de ancianos la mujer que Adelia nunca había consumado según dice Susana Rilon y otros autores su matrimonio ella estableció como principio que las parejas no debían vivir separadas sino compartiendo la misma habitación en río cuarto se desprendió de la estancia del durazno que era propiedad de su esposo de 5000 hectáreas de superficies la donó a los curas salesianos y desde los años 50 funciona allí una escuela agrotécnica Ambrosio Olmos acá la podemos ver en la caja total para las obreras y aquí por las otras damas de la beneficencia ella le va a comprar a Teodolina Alvear el palacio Cacei que está en Recoleta en el barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires hoy funciona como la Casa de Cultura de la Nación acá la podemos ver junto a Pachilli en el Congreso Internacional Eucarístico de 1934 y el resto de las damas de beneficencia esta es su obra máxima en cuanto a que sus restos están depositados en este templo el corazón eucarístico de Jesús realizado su diseño por el arquitecto Carlos Sáez en un estilo neodrománico en 1927 esta iglesia va a presentar en su fronte una fachada y la escultura de el Sagrado Corazón de Jesús y acá podemos ver unos sensorios de bronce esta obra también posee esta bóveda gótica con columnas románicas compuestas y acá podemos ver el detalle del altar con un alto relieve de la última cena a diferencia de María Onzué ella va a estar los restos van a estar depositados al lado de esta de este atrio no va a estar en la cripta como María Onzué aquí podemos ver lo que estaba mostrando recién el altar y aquí se encuentra la sepultura de la marquesa pontificia Adelia María del lado de Olmos y de Ambrosio Olmos su esposo como notaba Ana Clara ella sí va a detentar su título en este sepulcro María María Arilao de Olmos va a fallecer este en el 15 de septiembre de 1949 a la edad de 84 años de edad en su testamento declaraba beneficiaria de sus bienes a la iglesia católica y en su mayor parte en su mayor parte y la quinta parte la van a tener sus parientes como conclusión a nuestra ponencia podemos decir que estas dos mujeres del patriciado porteño argentino ocuparon un lugar destacado dentro de la nobleza vaticana y dentro de la sociedad argentina en la primera mitad del siglo XX ellas quedaron viudas a edades muy tempranas hecho que les permitió emanciparse legalmente y ocupar un lugar privilegiado en el campo social económico y cultural de la Argentina de principios del siglo XX ambas reconvirtieron su cuantioso capital económico en capital social mediante la beneficencia a través de la iglesia católica por estas condiciones pudieron obtener la designación del título de marquesas pontificias y optar por un tipo de sepultura particular específica vedada para el resto de los ancianos elegir la cripta de una iglesia como lugar de descanso final lo cual determinaba un símbolo de distinción social y de exclusividad esta esta modalidad entre la clase social alta y la iglesia católica culminó con estas mujeres que obtuvieron estos títulos nobiliarios en el caso de Eva Perón esposa de Juan Domingo Perón tuvo la intención de obtener el título de marquesa y no no pudo obtenerlo se cuenta que Adelia Jarelao de Olmos había tenido una reunión con Eva y en esa reunión le había dicho cuál era el monto que debía depositar Eva Perón para poder obtener este ese título de marquesa así terminamos nuestra ponencia muchísimas gracias Graciela la clara muchísimas gracias por esta presentación evidentemente creo que está siendo una mañana muy interesante por los diferentes temas que si bien hablamos de patrimonio funerario si bien hablamos también de este proceso de reconocimiento a la labor de mujeres importantes en diversos países yo quisiera destacar también la vinculación que se está logrando en esta red iberoamericana donde podemos conocer historias historias de seres humanos historias de mujeres destacadas que evidentemente nos sirven para hermanarnos más como países creo que es un tema muy relevante yo por cierto siempre me gusta comentar estoy ahora hablándoles desde Puebla un estado de México donde nosotros tenemos aquí un municipio que se llama Cholula de Rivadavia Cholula que es un era un centro muy especial del desarrollo arqueológico una gran cantidad de asentamientos humanos que se desarrollaron ustedes lo deben de conocer la famosísima pirámide de Cholula quizás la pirámide más grande del mundo que está aquí en Puebla y bueno precisamente el municipio de San Pedro Cholula fue bautizado en nombre con este presidente de la Argentina en el siglo XIX entonces creo que hay mucha conexión hay mucha mucha vinculación evidentemente entre México y Argentina y entre los demás países de Iberoamérica de Sudamérica de España que de alguna manera nos vinculan en este en este amplio territorio y que qué bonito que podamos además coincidir para hablar de temas del arte funerario que creo que es algo excepcional muchísimas gracias a nuestras compañeras desde Argentina y bueno pues prácticamente ya para concluir esta mesa de la mujer en la arquitectura funeraria perteneciente al sexto coloquio internacional de historia arquitectura escultura urbanismo y costumbres funerarias pues me permito presentar ahora a María Guadalupe Ortiz Bernal mexicana que ella nos hablará también de un tema muy relevante sobre el arte y la arquitectura y la escultura me adelanto con esta semblanza de María Guadalupe que ella es licenciada en antropología con especialidad en arqueología y maestra en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha especializado en el tema de los cazadores recolectores durante el periodo prehispánico en la región centro del estado de Zacatecas desde el 2010 hasta el presente realiza trabajo de investigación en el Panteón de Santa Teresa ubicado en la ciudad de Fresnillo una ciudad hermosa de Zacatecas así como en los espacios funerarios de las haciendas de campo decimonónicas de los municipios de Fresnillo Valparaíso y Villa de Cos todos en Zacatecas con relación a su historia y arquitectura funeraria en el año 2020 lleva a cabo el proyecto de investigación pandemias epidemias y enfermedades de Fresnillo muy ad hoc María Guadalupe sobre todo porque iba empezando en el mundo esta terrible pandemia del COVID-19 que no nos quiere abandonar del todo y durante el primer semestre del 2021 colaboró con el proyecto Memoria Histórica de Zain Alto Zacatecas con la investigación de la historia del Panteón Decimonónico de la Familia Leal María Guadalupe es miembro activo del Grupo Cultural Colectivo 450 Fresnillo y actualmente es doctorante en Historia en el Colegio de San Luis y precisamente María Guadalupe Ortiz Bernal nos hablará de otra Guadalupe distinguida Guadalupe Parra en esta ponencia sobre la arquitectura que se titula El Mausoleo de Guadalupe Parra de Leal 1862 en Zain Alto Zacatecas Adelante María Guadalupe te cedo el micrófono gracias Muchas gracias me escucho bien se ve bien ya la pantalla serían tan amables de decirme Adelante se ve la pantalla muy buenas tardes días o noches a quienes nos acompañan de manera virtual y por supuesto al doctor Manuel Villarroel Vázquez y a mis compañeros panelistas de la presente mesa muchas gracias al comité organizador por aceptar mi trabajo pero en especial a la doctora Etel Herrera Moreno por la oportunidad de participar en el sexto coloquio internacional de historia arquitectura escultura urbanismo y costumbres funerarias El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar por medio del mausoleo de Guadalupe Parra de Leal su rol como mujer que perteneció a la élite de las ciudades de Sombrerete y Zain Alto Zacatecas México en la segunda mitad del siglo XIX y la sensibilidad que dejó su muerte prematura y repentina manifestada por su esposo Manuel Leal para esta investigación se consultaron las siguientes fuentes libros de registro de defunciones civiles de Sombrerete de mil ochocientos noventa y siete y mil ochocientos noventa y nueve el análisis sistemático de la cultura material del panteón de la familia Leal perdón María Guadalupe discúlpame la interrupción no quería hacerlo si pudieras darle click en presentación completa eso me da perfecto gracias gracias y la bibliografía relacionada con la mujer del siglo XIX el mausoleo de Guadalupe Parra de Leal está situado en el panteón de la familia Leal ubicado en la ciudad de Zainalto municipio del mismo nombre al norte del estado de Zacatecas México tal como se puede observar en este sentido Sombrerete la ciudad de Sombrerete se caracteriza por ser una ciudad minera desde el periodo nuevo hispano y Zainalto fue una hacienda de campo que ayudó a proveer con materias primas y alimentos a las minas de Sombrerete Guadalupe Parra nació el diecisiete de febrero de mil ochocientos cuarenta y dos hija de Gregorio Parra y de Rita Quijas su segunda esposa su padre fue un político muy distinguido en el partido de Sombrerete ocupó varios cargos como lo fue diputado y jefe político de la ciudad del mismo nombre asimismo fue comerciante minero y mazón de la logia fortaleza de Guerrero número sesenta y ocho de Sombrerete durante la primera mitad del siglo diecinueve en relación a su educación tal como lo señala su epitafio cito recibió una esmerada educación por la cual se hizo digna del amor de sus padres y del cariño de cuantas personas la conocieron con base a la literatura del tema se puede inferir que dado al estatus de su familia que es una continuidad de la familia tradicional nuevo hispana se le enseñó por supuesto a leer y a escribir ya sea de manera particular o asistir a un colegio de la ciudad y por supuesto fue prepararla para el matrimonio y lo que conllevaba con ello que fue la maternidad a los dieciocho años y dieciséis días de su edad contrajo matrimonio con don Manuel Leal trece años mayor que ella político y comerciante de la ciudad de Sainalto con este contrato social se fortaleció un vínculo económico y político entre yerno y suegro desafortunadamente el dieciséis de septiembre de mil ochocientos sesenta y dos falleció a causa de su único parto dejando como descendencia a una niña llamada Esther solo dos años duró el matrimonio con el paso del tiempo Manuel Leal contrajo matrimonio con Concepción Miranate Leal pues era necesario continuar con el linaje el panteón de la familia Leal forma parte del conjunto arquitectónico del templo de la Virgen de Guadalupe y antes de la natividad conformado por atrio, nave y altar su disposición espacial es de oriente a poniente el panteón se ubica del lado norte de la nave principal del templo tal como se puede apreciar en las imágenes el espacio funerario se caracteriza por ser un polígono regular por rectángulo que mide 15.80 metros de largo por 14.30 metros de ancho con una superficie de 225.9 metros cuadrados por medio del trabajo de campo se identificaron 10 monumentos funerarios de cantera que datan de 1862 a 1897 la función de estos siempre es la misma guardar los restos mortales en este sentido el mausoleo o tumba de Guadalupe Parra de Leal marca el eje central del espacio y es el de mayor antigüedad se puede inferir que ante su muerte prematura muerte relacionada como lo señaló anteriormente relacionada con su primer y único parto el espacio fue edificado especialmente para depositar su cuerpo o bien ella misma seleccionó el lugar desde el periodo novohispano y en el transcurso del siglo XIX la iglesia católica sugería a las mujeres que en la recta final de su embarazo recurrieran a los sacramentos de la confesión de extrema opción ante una posible defunción asimismo elaborar su testamento y seleccionar el espacio de inhumación por tanto no se descarta que dependiendo del estado de salud de Guadalupe se tomaran las precauciones ante lo inevitable el mausoleo está orientado de oriente a poniente situado justamente en el centro del conjunto se caracteriza por ser un basamento rectangular con sarcófago de cantera y el remate es un marco a base de hojas presenta problemas de conservación a causa de factores meteorológicos como la erosión del tiempo lluvias y agentes parasitarios maleza por lo que dificulta apreciar la iconografía en su parte superior contiene cuatro placas distribuidas perdón cuatro placas distribuidas en cada lado la primera orientada de oriente a poniente de forma rectangular de mármol con un marco de cantera con diseños de hoja y en la parte superior un emblema alusivo a la logia amazónica se observa un glóbulo ocular dentro de un triángulo generalmente designado como el ojo que lo ve todo el epitafio elaborado por su esposo señala aquí yacen los restos de la señora doña Guadalupe Parra de Leal hija de los señores don Gregorio Parra y doña Rita Quijas nació el 17 de febrero de 1842 y recibió una esmerada educación por la cual se hizo digna del amor de sus padres y del cariño de cuantas personas la conocieron a los 18 años y 16 días de su edad contrajo matrimonio con don Manuel Leal quien supo apreciar dignamente las relevantes virtudes de su amada esposa llenó los deberes de su estado y el 16 de septiembre de 1862 falleció dejando por compañera a su única hija la apreciable niña Esther su esposo le dedica este recuerdo las tres placas restantes forman parte de una octava recordemos que es una composición poética que consiste en una estrofa de ocho versos de arte mayor normalmente en decasílagos que Manuel Leal escribió para su joven esposa la octava primera orientada de norte a sur es de mármol con un recuadro con un recuadro elíptico con flores desafortunadamente se fragmentó solo se conserva una parte de ella donde se aprecia octava en este panteón eterna quitud de la segunda octava orientada de poniente a oriente es de mármol con recuadro rectangular de hojas y figuras geométricas círculos y rectángulos señala como el como el botón de púrpura rosa que aún no bien abre el macarado seno al faltarle la sabia rigurosa plácido en su capuz muere sereno a mi casta y adorada esposa al entrever su muerte en este día con la quietud del justo silenciosa muere implorando al sin por María la octava tercera orientada de sur a norte es de mármol con un recuadro elíptico con base de figuras geométricas círculos y rectángulos desafortunadamente presenta una fractura dividiendo la placa en tres partes señala octava tercera era cual es la tímida paloma tierna sensible y divertido y de virtud modelo pura como la luz como cuando se asoma el astro rey en el inmenso cielo permitirme por eso que le llore con lágrimas ardientes de amargura y que al supremo ser humilde implore por su eterno descanso allá en la gloria Manuel Leal 1862 es importante señalar que no se localizó en los libros en los libros de registro de acta de defunción parroquial y de civil la defunción y el matrimonio la defunción primeramente de Guadalupe Parra y el matrimonio con Manuel Leal este trabajo presenta silencios como se lo acabo de mencionar no encontrar estas actas de carácter civil y religiosa así mismo también quien fue el arquitecto que diseñó el proyecto ni encontramos la firma tampoco de la mormalería a la que hizo el mausoleo o la tumba de Guadalupe Real de Alperdón por tanto este trabajo continúa en construcción su hija Esther Leal Parra falleció el 13 de marzo de 1899 en la ciudad de Sombrerete a causa de consumción a la edad de 37 años fue inhumada en el panteón de San Miguel en una fosa por 5 años en el caso de Manuel Leal pereció el 22 de agosto de 1897 dos años antes de su primogénita igualmente en la ciudad de Sombrerete a causa de gastroemperitis aguda a la edad de 68 años fue inhumado junto con su segunda esposa en este mismo espacio en la con la familia en el espacio del panteón de la familia Leal consideraciones finales en este sentido el mausoleo de Guadalupe para de Leal primeramente es un estudio de caso en donde podemos observar como la nueva élite que predominó en el siglo 19 hace uso de esta nueva sensibilidad ante la muerte que es la representación perdón es una representación de la nueva sensibilidad ante la muerte de la segunda mitad del siglo 19 que predominó en todo el país es decir por la ubicación del espacio porque también no encontramos un acta notorial de cuándo es que se compró o cómo es que se adquirió el predio estamos viendo esta red de influencia que tuvo social y política Manuel Leal para adquirir un espacio al lado de un conjunto religioso como el templo de Guadalupe y a pesar de que ya está a pesar de que ya se estaba ya estaba por las autoridades mexicanas en donde los espacios se tenían que construir a las afueras del poblado pues estamos viendo en donde todavía se encuentra este importante que al final de cuentas es un símbolo poder de la élite sainaltense también este mausoleo solamente nos aportan los indicios para tratar de entender su rol como mujer de la élite de sombrerete y sainalto pero sobre todo ver cómo es que el matrimonio forja estas redes políticas y económicas y en beneficio en particular para Manuel Leal porque él era un político y comerciante emergente en la ciudad de sainalto y el matrimonio con la hija de Gregorio Parra importante político fue un gran impulso a su trayectoria y finalmente por medio de una tumba visible individual se manifestó el respeto y veneración de un familiar ausente tal como lo señala el epitafio y las tres octavas que dedicó Manuel por su prematura muerte muchas gracias muy bien muchísimas gracias María Guadalupe muy rapidísimo muy a tiempo agradezco que se haya podido cumplir el tiempo incluso con un poquito de adelanto en el mismo lo cual yo creo que será bueno para poder tener una sesión de preguntas yo simplemente quisiera antes de dar paso a ellas a las cuestiones que nos hacen aquí el amable auditorio pues yo quisiera pues hacer quizás una reflexión final antes de empezar con esto simplemente creo que son importantes los temas que se han presentado el día de hoy la necesidad de reconocer de recordar la vida de seres humanos trascendentales especialmente de mujeres de artistas que a veces han quedado fuera de los grandes libros de la historia creo que es importante esta posibilidad porque finalmente el arte funerario nos permite esto el derecho a la memoria y el arte funerario busca de alguna manera que los seres humanos podamos reposar en paz y por ello necesitamos también concebir este derecho a contar con una con una buena tumba una buena sepultura que de alguna manera en ella quedan plasmados el amor la la familia los lazos con la sociedad con la historia incluso con las filiaciones políticas religiosas o artísticas entonces de alguna manera creo que lo que se ha mostrado el día de hoy ha sido precisamente una forma de entender este derecho el derecho al reposo justo estaba leyendo en esta semana este rescate la recuperación de 49 cuerpos creo que la mitad de mujeres todos ellos víctimas de este periodo conocido como el franquismo en España entiendo que está trabajando ahí la universidad de Granada en un proceso muy interesante para recuperar estos cuerpos y entre ellos verdad hablo de veintitantas mujeres y también por ahí de acuerdo a los datos históricos probablemente podrían estar los restos humanos de el inmortal Federico García Lorca ¿no? hay una búsqueda incesante a través de ello como una manera precisamente de buscar que estas personas distinguidos o no conocidos o no pues puedan tener una buena tumba un buen epitafio un buen lugar donde la memoria de sus familiares o la memoria histórica pueda quedar en este punto de partida para ellos ¿no? y bueno y con ello con esta pequeña reflexión simplemente me gustaría pasar a leer algunas de las de las de las preguntas si hay alguna más por favor al aire ¿no? señálemelas pero empezaré en orden más o menos por aquí hay una pregunta donde nos señalan para Ramón Ramón Ortiz le pregunta Raúl Rivero Raúl dice ¿qué función tiene perdón el Comité Científico de Pueblos Históricos mi pueblo Cuanalan o Cuanalan es un sitio preclásico formativo teotihuacano no sé si quisieras responder mi estimado Raúl con mucho con mucho gusto este pues el comité se encarga de asesorar proyectos y acciones tanto de la sociedad civil como de las autoridades en materia de conservación de las ciudades y de los pueblos como conjuntos urbanos hay otros comités que se encargan de temas muy particulares como el que organiza este evento que es el de arquitectura funeraria en el que también tengo el gusto de participar que atiende de manera específica el género género funerario por poner un ejemplo sin embargo el comité ciudades y pueblos históricos estudia como conjunto en cuanto a no solo un bien en particular sino como lo que se está haciendo en un bien beneficia o perjudica la raza urbana y el paisaje el paisaje urbano y si me permiten puedo poner los datos de contacto del comité para para que pueda el vaya quien se interese por algún tema o tenga algo que que decir al respecto pues con todo un gusto les escuchamos y les podemos asesorar pues sin mayor problema al respecto ¿no? tanto lo que se hace desde como les digo desde las iniciativas propias de las personas como de las propias autoridades que a veces no saben si lo que están haciendo afecta o no sobre todo con base en la normatividad actual muchas gracias Raúl por aquí digo también hay diálogo entre los ponentes Ana Clara Pico le pregunta a Rocío Delgado si el cardenal Mazzarino fue el cardenal regente de Luis 13 Rocío si gustas contestar si efectivamente bueno el cardenal Mazzarino tiene el nombramiento de cardenal propiamente dicho gracias precisamente a Luis 13 por sus buenos servicios prestados a la monarquía también él defiende mucho la política de este en toda la corte ¿no? y también bueno es una figura que está muy relacionada con la gran conocida figura del cardenal Richelieu con quien también toma contacto por diferentes misiones diplomáticas y efectivamente cuando muere el cardenal Richelieu Mazzarino le sucede como primer ministro de Francia también a la muerte de Luis 13 se acrecenta su poder porque deja un heredero que sigue siendo menor de edad que es el futuro Luis 14 y a Ana de Austria perdón que actúa como regente entonces efectivamente pues el cardenal digamos que incrementa su poder político en este escenario Muchas gracias Rocío también Ana Clara le pregunta Raúl Raúl Rivero si pudieras por favor sintetizar las características de la arquitectura funeraria neomaya que es un tema la verdad muy muy especial incluso para nosotros como mexicanos es algo excepcional y quizás haya algo similar no sé en Sudamérica pero bueno Raúl por favor si pudieras responder Claro la arquitectura neomaya básicamente cambiaba el envolvente primero hay que hablar que en la parte constructiva respondía a la arquitectura de su época y en la parte en cuanto a esquemas compositivos también ya estaba dando los primeros pasos de la transición hacia el racionalismo y hacia el momento moderno si pensamos que es de la primera mitad del siglo XX entonces sin embargo a diferencia de lo que ocurre en el momento moderno pues la arquitectura neomaya se desborda en ornamentación recubriendo estos esquemas como les digo el esquema compositivo y tal vez espacial es muy moderno sin embargo es estas estructuras están recubiertas con elementos decorativos inspirados en las zonas arqueológicas algo que habría que apuntar es que para la época estaban las grandes exploraciones y expediciones a ciudades como Chichen Itza Uxmal entonces el ver los mascarones el ver las serpientes pues les sirve como elemento decorativo y también en una manera ideológica de decir no tenemos formas extranjeras como resultado de la revolución todo lo que recordara Europa o Estados Unidos pues era como visto como muy conservador y mucho menos formas cristianas vaya en lugar de tener decoración con imágenes de la virgen o con cruces pues ponían las imágenes del dios de la lluvia etcétera entonces pero básicamente es una si más que una tipología constructiva es una tendencia decorativa porque lo que se hace es revestir los muros con las formas con las formas más que como les digo más que como eran las formas mayas como las estaban entendiendo porque incluso ponen columnas media frotas pero porque las estaban encontrando así no como no como fueron en el pasado original y una una reinterpretación formal cuasi arqueológica ¿no? pudiéramos decir así es muchísimas gracias Raúl Etel Herrera le pregunta a Marielena Tuma los nichos son para gavetas o solo para restos óseos Marielena bueno no la respuesta es que los nichos son para gavetas como dicen allí en México para restos óseos para cenizas las posibilidades cuantiosas ahí casi 200.000 nichos albergan las nueve galerías subterráneas desde la 15 a la 23 siendo 28 la totalidad de las galerías que tiene el presidente de Chacarín muy bien gracias Marielena Ana Clara pregunta ¿por qué el mausoleo de una mujer tiene simbología mazónica? es para María Guadalupe en Zacatecas sí gracias muchísimas gracias doctora de hecho es una pregunta que sigo planteándome hasta el día de hoy en primera es por la ausencia de las fuentes en donde no podemos aislar estos cabos igual estoy segura que el diseño corrió a cargo del esposo de Manuel Leal pero en su momento cuando hice la visita al espacio que fue justamente en el 2021 en su momento pensamos que intervino el papá Gregorio Parra que él es miembro de la logia amazónica pero buscando registros sobre la defunción de Gregorio de la Parra tengo dos datos uno en donde me dice que muere antes de su hija y otro en el trabajo de Marco Antonio Flores Zavala los decimonónicos él señala que falleció después de la muerte de su hija y lo pone en signo de interrogación entonces esto me abre un poco más la incógnita porque en su primer momento yo pensé que en ese diseño había participado tanto el padre como el esposo y es por eso que predomina este símbolo mazónico aclaro que no soy especialista en el tema de mazones tampoco como tal en los espacios funerarios en donde está la presencia de las logias pero de hecho me la llevo también como una como una asignatura pendiente cabe resaltar que pues es un espacio es un mausoleo es una tumba hermosa como lo mencioné en la ponencia se nota mucho la sensibilidad que dejó la muerte de Guadalupe Parra su esposo cuando leí las octavas podemos sentir quien podemos ser un poco sensibles ese dolor porque sí fue realmente una muerte muy prematura entonces desde mi punto de vista que lo vengo hablando con otros colegas es como también una veneración y un respeto a la familia como tal de la Parra no solamente a Guadalupe sino que también es una gratitud podemos pensarlo así hacia el suegro hacia Gregorio de la Parra que al final de cuentas ese matrimonio ese contrato social pues se ayudó a elevar el estatus social y económico de Manuel Leal muchas gracias y también para ti María Guadalupe por ahí Ramón Ortiz te pregunta hace una pregunta que yo también me la me la me la planteé cuando vi la fotografía del mausoleo dice el mausoleo de Guadalupe Parra no sirvió de modelo para otros mausoleos en la región o en el estado de Zacatecas a mí como que me recuerda algunas tumbas que vi en el panteón de Jerez ahí mismo en Zacatecas a lo mejor tú tienes alguna vinculación a ello Guadalupe si el panteón de Dolores doctor es el que usted comenta que también es museo ya es museo el panteón de Dolores en la ciudad de Jerez este Zacatecas bueno en mi poca experiencia que tengo en estar recorriendo cementerios urbanos y rurales en el estado de Zacatecas si les puedo manifestar que hay variantes regionales o sea estamos hablando también de canteros regionales y hay estilos que se comparten en ciertas en ciertas áreas en el caso del mausoleo de Guadalupe Parra aquí podríamos lanzar la hipótesis de que como está también rumbo a Durango a Durango México en la ciudad de Durango y también tenían excelentes cantereros podemos decir que también esta influencia pudo haber llegado de la región de Durango o bien pudo haber llegado de la ciudad de México realmente no sabemos porque ustedes también lo saben que cuando fallece la persona su mausoleo o su tumba no se pone al día siguiente sino que llevo un proceso para para colocar dicha tumba o aunque sea la placa más sencilla austera como lo yo lo vengo viendo en los cementerios rurales que vengo trabajando pues tarda tiempo entonces aquí no sabemos realmente qué tiempo se llevó en elaborar confeccionar o bien el escoger el diseño que Manuel Leal asignó para este para este monumento en el caso de Zacatecas hasta donde yo tengo conocimiento espacios privados como es el que estamos viendo que es un espacio privado de índole familiar solamente sé de otro que estaba en la antigua hacienda de Tramposo Zacatecas pero en este caso de la familia García hermano del gobernador Francisco García Salinas un prominente político también de la primera mitad del siglo diecinueve entonces es por eso que digo que el panteón de la familia Leal es un estudio de caso en donde estamos viendo solamente a una familia como en Trancoso entonces la influencia o el diseño de este mausoleo pudo haber llegado de diferentes partes del mismo estado o digo del mismo estado de los mismos municipios o bien de los estados vecinos o por qué no de la misma capital de la ciudad no sé si me expliqué bien sí en efecto sí es un periodo de mucha influencia en nuestro país probablemente pudo haber llegado de algún otro lugar pero sí hay como una especie de hilo conductor en algunos cementerios en Zacatecas no solamente por este tipo de piedra muy característica de la región sino también por el diseño la manufactura y la calidad de la escultura que se realizaba muchísimas gracias María Aguadalupe pues creo que ya no tengo más preguntas aquí visibles leo nada más por último el comentario de Graciela Pedraza que ponente y que felicita a los compañeros ponentes también por las respuestas a estas preguntas finales muchas gracias muy buenas dice Graciela pues creo que con ello podríamos ir concluyendo mi estimada Etel Herrera como ves fue una mesa muy trabajadora muy interesante con temas yo creo que relevantes que sientan un precedente por esta visión de la de la mujer en este ámbito femenino en este ámbito del arte de la arquitectura del patrimonio y además de que fue una mesa muy trabajadora y muy interesante también muy puntual Etel entonces con ello creo que podemos concluir justo a tiempo y te cedo el micrófono a ti muchas gracias perdón no yo yo nomás estuve por si se ofrecía algo muy bien pues entonces creo que podríamos concluir con ello agradecer a todos los ponentes evidentemente a los organizadores al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a INA TV que fue nuestro nuestro receptor de estas ideas que fueron plasmadas en el video y que quedarán para la posteridad precisamente se pueden consultar a posteriori a través de la página del Instituto muchísimas gracias y saludos a todos buen día buenas tardes buenas noches a todos un abrazo gracias 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 a todos Gracias por ver el video.